Oh, 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 oh y del Espíritu Santo, amén la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes y con su espíritu este es el día en que actúa el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo este canto está cerca, que detalles Señor has tenido con nosotros la obra de la creación, esta obra original donde no hay nada de desperdicio como somos amantes de la creación entonces vinimos a tener contacto con la naturaleza en este número 45 el cinco son los cinco sentidos interno y lo que no podemos ver interno, interior, espiritual los sentidos externo el cuatro, cuatro puntos cardinales el ser humano está diseñado con un diseño original perfecto cada uno de nosotros tenemos dos veces 365 que equivale adicionando los 730 entonces la estructura de la creación de cada ser humano escucharán la primera lectura el Señor dice hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza y se repite a imagen y semejanza lo hizo Dios el 7 que compone los dos veces de 365 días del año que nos da un número de 730 los 7 perfección los 3 de la trinidad y el 0 es que el Señor rompe la cadena de nuestra destrucción cuando Adán y Eva pecaron inmediatamente quedamos neutros 0 con nuestra relación con Dios y si usted adiciona la Biblia por favor preste un poquito de atención en el compendio de aprendizaje la vida de la sabiduría es totalmente la vida de Dios es el arte de Dios el detalle de Dios entonces cuando usted adiciona los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento nos da los 73 un número perfecto todo es está totalmente metido en Dios toda la obra de la creación gracias lo que están aquí esta hora todavía es hora laboral en muchas empresas gracias los que hicieron el esfuerzo de salir lejos para estar aquí gracias gracias a Mariachi Arco Iris desde Santo Domingo y a parte de la familia gracias no me detengo a mencionar el nombre de nadie porque es un problema pero sabemos que nuestro corazón está muy feliz muy agradecido por estar aquí que bien me siento la naturaleza nos rompe toda la toda la carga todo el cansancio podríamos decir como Pedro a Jesús vamos a hacer tres chozas es el primer altar levantado aquí en este lugar para celebrar las grandes celebraciones de conexión espiritual significa significa ese altar permanecerá aquí vamos a hacer otro altar que se conectará acá y vamos a hacer otro que se conectará allá la lectura que omitimos hoy esta lectura donde uno de los reyes comenzó a levantar altares con dioses de becerro porque tenía miedo quería captar personas aunque no la voy a escuchar pero la lección divina explica la desgracia que la actitud de Roboán va a traer a Israel y a él mismo la idolatría nosotros no somos ídolos somos imagen y semejanza de Dios gracias como no agradecer a toda la persona que pedimos el altar lo hacen de manera perfecta cuanta grandeza cuanto detalle únense conmigo pedimos perdón a Dios por nuestros pecados disculpas para ser dignos de asistir de participar de vivir este momento especial pregonan su perdón su arrepentimiento ante Dios que las hojas de los árboles y el agua que corre las piedras todos nos unimos para pedir al Señor purificación y santificación yo confieso ante Dios y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por eso ruego a Santa María siempre Virgen y a ustedes hermanos Dios Dios todo por el oso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor Señor ten piedad de mí que soy pecador que soy pecador ten piedad de mí que soy pecador que soy pecador ten piedad de mí que soy pecador 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 ten piedad de mí Señor ten piedad ten piedad de mí Señor ten piedad de mí que soy pecador que soy pecador que soy pecador ten piedad de mí que soy pecador que soy pecador ten piedad de mí todos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos glorificamos te damos gracias todos cantando gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres a los hombres que ama el Señor a los hombres que ama el Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre poderoso Señor Hijo Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios glorificamos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor a los hombres que ama el Señor Hijo Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo el mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor a los hombres que ama el Señor porque sólo tú eres santo y sólo tú Señor sólo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Enciende Señor nuestros corazones con el fuego de tu amor como encendiste el corazón de Santa Escolástica con el fuego de la santidad y respondiste a su plegaria de manera inmediata a fin de que amándote de todo y sobre todo podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Escuchemos a Dios que nos habla lectura tomada del Génesis en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra todo era confusión y no había nada en la tierra las tinieblas las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas dijo Dios haya luz y hubo luz Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche atardeció y amaneció fue el día primero fue el día primero dijo Dios haya una bóveda en medio de las aguas para que se separe unas aguas de las otras hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él y así sucedió Dios llamó a esta bóveda cielo y atardeció y amaneció fue el día segundo dijo Dios júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco y así fue Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares y vio Dios que esto era bueno dijo Dios produzca la tierra hielva plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro cada uno según su especie y así fue la tierra produjo hielva plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro cada uno según su especie Dios vio que esto era bueno y atardeció y amaneció fue el día tercero dijo Dios haya luceros en el cielo que separen el día de la noche que sirvan para señalar las fiestas los días y los años y que brillen en el firmamento para iluminar a la tierra y así sucedió e hizo Dios los dos grandes luceros el lucero mayor para regir el día el lucero menor para regir la noche e hizo también las estrellas Dios lo colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas y vio Dios que esto era bueno y atardeció y amaneció fue el día cuarto dijo Dios llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie y todas las aves según su especie y vio Dios que todo ello era bueno los bendijo Dios diciendo crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y multiplíquense a sí mismos las aves sobre la tierra y atardeció y amaneció fue el día quinto dijo Dios produzca la tierra viviente según su especie animales del campo reptiles y fieras y así fue Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie los animales del campo según su especie y todos los reptiles de la tierra según sus especies y vio Dios que todo esto era bueno dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales del campo las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo y creó Dios al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo creó varón y mujer los creó Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla tengan autoridad sobre los peces del mal sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra dijo Dios hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales a los animales salvajes a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra les doy pasto verde para que coman y así fue Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció fue el día sexto así estuvieron terminados el cielo la tierra y todo lo que hay en ellos el día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra palabra de Dios yo soy el Señor Dios tuyo escucha mi voz yo soy el Señor Dios tuyo escucha mi voz no tendrás un Dios extraño no adorarás un Dios extranjero yo soy el Señor tu Dios que te saque del país de Egipto yo soy el Señor tu Dios escucha mi voz pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos yo soy el Señor Dios tuyo yo soy el Señor Dios tuyo escucha mi voz ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino en un momento en un momento en un momento en un momento humillaría a sus enemigos y volvería a mi mano y volvería a mi mano contra sus adversarios yo soy el Señor Dios tuyo yo soy el Señor Dios tuyo escucha mi voz la lectura la lectura está tomada y contemplé visiones divinas el día quinto del mes del año quinto de la deportación del rey Joaquín la palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi en el país de los caldeos a orilla del río Kebar Yahvé puso su mano sobre mí yo miré un viento huracanado venía del norte vi una gran nube en medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz y el centro era como un metal escandeciéndose en medio del fuego habían cuatro seres vivos tenían una forma diferente cada uno los cuatro tenían cuatro alas sus piernas eran rectas con pezuñas como de un buey brillaban como bronce pulido bajo sus alas en los cuatro costados tenían manos de hombre las alas de los cuatro se tocaban una con otra al andar no se envolvían ningún lado iban derecho siguiendo de sus caras visto de frente los cuatro tenían aspecto humano pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león y su cara izquierda era cara de toro los cuatro tenían también unas caras de águila sus alas estaban desplegadas hacia arriba cada una tenía dos alas se juntaban con la de sus compañeros y las dos alas que le cubrían el cuerpo cada una de ellos iba derecho siguiendo sus caras iba hacia el espíritu los empujaba y al caminar se daban vuelta entre los seres habían carbones ardiente se dirigía que había un baile de antorcha entre ellos el fuego iluminaba y el fuego seguían relámpagos esos seres esos seres y veían como el relámpago al mirar bien a esos seres vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos palabra de Dios el santo evangelio está tomado del evangelista San Marco en su capítulo 8 del 1 al 10 la gente comió hasta quedar satisfecha con el canto escuchemos atento la proclamación del santo evangelio cantaleluya al Señor cantaleluya al Señor al Señor cantaleluya 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 al Señor Cantaleluya 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 al Señor Cantaleluya al Señor el Señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor uno de aquellos días cuando había mucha gente y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima de esta gente llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y si los despido a sus casas en ayunas se van a desmayar por el camino además algunos han venido desde lejos le replicaron sus discípulos ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se quedan satisfechos él les preguntó ¿cuántos panes tienen? ellos contestaron siete mandó que la gente se sentara en el suelo tomó los siete panes pronunció la acción de gracias los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran ellos los sirvieron a la gente tenían tenían también unos cuantos peces Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también la gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos eran unos cuatro mil Jesús los despidió luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Darmanuta palabra del Señor para ti Señor Jesús Ave María Purísima pueden acomodarse reentero mi mi agradecimiento por su detalle de venir a compartir con nosotros aquí reentero mi acción de gracia a Dios por ustedes por estar aquí elegí una lectura del Antiguo Testamento que es la última parte que se lee en la Biblia elegí una lectura que se llama Historia de un Amor no la que leyeron pero es la que quería la Historia de un Amor es una lectura que pedí a todos ustedes que la pueden leer es una historia de verdad que conmueve el ser y deje la lectura oficial del Evangelio del Día que de verdad si fuera un retiro lo podría desgrosar esta lectura por parte para ustedes entender para entender ustedes el fundamento de este proyecto esta fundación este refugio agradezco a la gente de Arco Iris en la persona de Belice por su cariño su detalle con nosotros nos dan la sorpresa de escuchar en el corazón del proyecto porque este lugar se llama el pulmón del proyecto para cantar a Dios en la creación todos nos parecemos Adán y Eva aunque somos ya más que Adán y Eva por tanto cantemos señorita Ana y su equipo de danza de canto etcétera vamos a rendir honor al Señor todos los cantos no son para mí sino para el Señor porque hoy el Señor sella este lugar como lugar de meditación y de contemplación construido por Dios como le he dicho a ustedes me siento muy bien estar aquí y ustedes también verdad se sienten bien bueno si no nos sentimos bien vamos a sentar aquí en estos en este pulvo para ver que es lo que más necesitamos bueno vamos a dejarlo cantar porque estos niños se van para la capital hay que dejar que canten al Señor que canten al Señor y así recibo un poquitico de su canto en lo que vamos a cantar pues le voy a entregar esto al Padre no se me pongan celosos échele Padre Brunel agárrese de ahí todo eso para usted agárrese que pesa agarre ahí chacho Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y hago un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Hermanos y hermanas, no aplauden porque este momento es un momento mariano Este canto está dedicado a la Virgen Que es la reina de este bosque Que es la reina de este pulmón de nuestro refugio Oremos con el corazón Este canto expresa especialmente el proceso de una persona Desierto, lágrimas, insomnio, finalmente gloria Quisiera que este momento solamente una misma estrofita de ese canto Con la música, que usted se sienta del hechito Deja sentir la vibración de tu corazón Permita que tu corazón puede latir al compás del corazón de Dios Es posible, puede oír la palabra El Señor hizo toda la obra de la creación en silencio Escuchen bien, el Señor hizo toda la obra de la creación en silencio Me parece que el Señor solamente estaba usando la parte física Pero cuando el Señor habla, toda la creación entra en expectación Como dice San Pablo Cuando va a crear la obra maestra Que Él es tú y soy yo Y dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza Esta palabra hizo vibrar toda la obra de la creación Donde se postraron todo lo creado, los animales Las aguas entran en total reverencia Y el Espíritu Santo con su fuego pululaba con la tenura del amor Inmediatamente pasó algo extraordinario El hombre se hizo por manos de Dios Y por eso Satanás dice Cuando él se puso rebelde, él dice Me levantaré contra la obra más importante El hombre Destruiré La sociedad, la comunidad, la institución mayor de Dios La familia Entraré En la sede principal Para acabar con todo La iglesia Pero él no puede La Virgen María que reina en cada familia, en cada casa Es la que dice Yo soy La nueva Eva Reconciliaré Pol mi fiat o polmici toda la creación Conmigo y la Santísima Trinidad Este momento de silencio Lo pedimos al mariachi Solamente toca este mismo canto Puedes sentir el latido de tu corazón Los sentidos atrofiados por tantas cosas de este mundo Sentirá algo extraordinario Que correrá por tus venas La música es el arte de armonizar Los sentidos atrofiados por tantas cosas de este mundo Un día durando le dije a mi señor Si tienes tu rosario Si tienes tu rosario sácalo Tú el alfarero Y yo el barro soy Él te reconstruye si tú quieres Molde a mi vida A tu parecer No vivirás según tu ganas ni tu voluntad Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Esta palabra de tu consentimiento Hazme a tu manera Cuando me gustas Te voy a quebrantar Porque tenemos miedo al dolor A la tristeza Y en un paso nuevo Te voy a transformar Y me rompe la religión Con tus padres y contigo mismo Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Esta lágrima sí es importante Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Cada momento de tu vida es como el fuego Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Es lo que el demonio va a tener miedo Cuando puedas sonreír Quiero una alabanza En lugar de tu pesar Cuando no hay nada que hacer Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Y en este momento Coloca tu mano en tu pecho Dile el Señor Acresco Hágame a tu manera Porque me harás un nuevo ser Me transformará la historia En su En su Me dijo No me gustas Te voy a transformar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad No tengan miedo El Señor está con nosotros Y quiero que aprendas También a perdonar Todos nosotros tenemos algo Que nos bloquea Que nos impide entrar en nosotros mismos Y descubrir lo que Dios ha puesto en nosotros Los hijos malcriados Desobedientes Están dañando Su estructura original Las personas Que se embriagan Con todo tipo de sustancias Malignas Están dañando Su estructura Física Finalmente Pierde la voluntad Muchos de nosotros Quizás fuimos malcriados Hemos abandonado La casa de papá Como aquel hijo Plórico y mamá Y el cielo sigue abierto Esperando a ustedes Vuelven Porque todo ya pasó Podemos comenzar de nuevo Paz Quizás una segunda Una tercera canción Son las que necesitamos ahora En cualquier momento De nuestra vida Que hemos vivido Tristemente Ahora estamos Escuchándonos A nosotros mismos Que es La apertura De nuestra sanación Estamos en la creación Escuchando Grandes canciones Pero ahora necesitas Armonizar tu interior Necesitas ver Que es lo que Está en ti Que te impide ver Lo que Dios Tiene para ti Siga abriendo Su corazón Seguimos escuchando Cada sonido Armonizado Porque Dios Es tan detallista Él coloca Talento Como lo ha hecho Siempre Para nosotros Encontrar Un remedio De nuestra enfermedad Encontrar No una medicina Química Sino Un proceso Farmacológico Espiritual Que es El enfoque Y la proyección De este proyecto Si seguimos cantando Ana ¿Qué pasaría Si Dios Tocaría Nuestro interior Si nosotros lo permitimos? ¿Qué cosa? Solamente Dios Nos toca Cuando nosotros Permitimos Él es tan Respectuoso Al mismo tiempo Él es tan lógico Con el mismo Él no hará nada Si nosotros No lo permitimos Porque la misma Obra que hace Con su mano Él nos da La libertad De hacer Lo que queremos Hacer Pero lo peor Después de disfrutar De manera desgraciada Tenemos que caer En la desgracia De nuestro infierno Y nuestra condenación Y Dios quiere Hacerte recordar Que te hizo Agraciado Hoy vuelve A la originalidad A tu génesis Mírate a ti mismo Dale gracias Por tu misma existencia La siguiente canción Que vamos a cantar De parte de la familia Alejandro Pausté Con mucho cariño Así que Ahí le va Sí señor Podemos ponernos de pie En este momento Cumpleaños feliz Que deseamos a ti A ti Cumpleaños Padre Brunel Venga Cumpleaños feliz Que los cumplas Feliz Conmigo Estamos de cumpleaños Todos Que los cumplas Feliz Que los cumplas Padre Brunel Que los cumplas Feliz Échale Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Padre Brunel Happy birthday to you Que los cumpleaños Que los cumpleaños Que los cumpleaños Feliz Y que los sigas cumpliendo Hasta el año Hasta el año Tengo que hacer Que los cumpleaños Que los cumpleaños Sí Que los cumpleaños Los que quieren Y que los cumpleaños Y que los cumpleaños Y que los cumpleaños Que los cumpleaños Paz Paz Pueden Lo que están Y que los cumpleaños Que los cumpleaños De los cumpleaños Y que los cumpleaños Que los cumpleaños Y que los cumpleaños Mañana nos van a encontrar Si vuelve a las 10 de la noche Nos van a encontrar Aquí fácilmente Porque ya el Señor Nos pide dedicar Al proyecto este año Para hacer grandes cosas Algunos van a decir Padre Y el Picasso A qué hora No se preocupe Por eso El Picasso Se dio hoy aquí Siempre van a encontrar Sorpresa en este lugar Bueno Ustedes preguntan ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no arriba? No porque hay desastre arriba ¿Por qué aquí? Miren El problema mayor De cara a ser humano Uno de los problemas mayores Es porque nosotros Tenemos todos los recursos Y sigamos buscando Cosas innecesarias Vacías Aquí hemos entablaro Conexión de meditación Hemos dado cuenta Que el proyecto Tenía casa Tenía edificio Y estamos dando vuelta No habíamos dado cuenta Esto Es una bendición Bocalo en todo lado No le encontrarán Significa Damos gracias al Señor Cuando Dios hizo La obra de la creación No existía Ninguna parte Donde podría encontrar Un edificio Número uno Cuando Jesús Viene en este mundo También No La Virgen María No encontró Ningún sitio Donde lo recibe Donde Podría dar la luz ¿Por qué te complicas La vida tanto? ¿Cuántas veces Nos piden Una capilla De adoración? Un templo Para orar ¿Cuántas veces Nos dicen Que tenemos Que construir Un ejemplo Todos los días Todos esos equipazos Que ven ahí arriba Trabajando Mínimo Se despacha Doscientos setenta Y cinco mil pesos Mínimo Por solamente Tres equipos Imagínense Ahí tenemos Más que diez equipos Estamos mirando La casa De la enramada Y no miramos Acá Si el ser humano Decidiera Desconectarse De tantas cosas Tantos afanes Todos fuéramos Felices Ahora mismo Tiene mucha deuda Porque construiste Una mansión Quisiste vivir De la mejor Manera posible En el En el lugar Más importante En el residencial Más elevado Hemos Querido Vi que me mandaron Los regalos Las fundas Dicen Ferragamo Muy importante Marcas elevadas ¿Qué piensas Si usted hubiera Venido aquí Y mira Y se dice Padre Ya tú tienes Un anfiteatro Natural Yo voy a regalarle Los blositos Para hacer El anfiteatro Está hecho Voy a venir A coger un pico Ayer era La nueve De la noche Estaba Estaba sacando Sucio En esos charquitos La mano Lleno de lodo Llegué a la casa Con el pantalón Lleno de lodo Ya no me lo puedo Poner más Lo escondí Porque no quería Que la señora Que me lava Vio ese pantalón Sucio Pero créemelo Me acosté A la doce Y algo Y me levanté A la cuatro Estaba enterito Sin agotamiento Sin cansancio Pero si estuviera Cravado en la oficina Desde las seis De la mañana Hasta la doce De medianoche Salía aquí A la once O a la doce Paulino Algo así Todos los que Estaban trabajando Con nosotros Los dueños De los equipos Que están aquí Salieron aquí A la once A la doce Y preguntamos ¿Cuál es Nuestro gran problema Hoy? Aquí Cuando salen aquí Ustedes Van a decirme Padre Algo pasó Por mí ¿Dónde está El techo? ¿Y dónde Están las paredes? ¿Qué es lo que Me impide a mí Conectarme Con usted Hoy? ¿Qué es lo que Te impide hoy Conectarse Consigo mismo? Usted Posiblemente Amaneció Durmio cuatro Horas Al salir aquí Va a darse cuenta No tener una gota De cansancio Preocuparnos Por tantas cosas De este mundo Nos estamos Haciéndonos Daños A nosotros Mismos Querer vivir En el mejor Punto del mundo ¿Cuánto tiempo Estoy buscando Los mejores Ticios Para hacer Los retiros? ¿Cuánto tiempo Yo vivo Buscando un salón Para hacer Los encuentros Con los servidores? Y mira El palaíso De nuestro Encuentro De meditación Me decía Ayer Francisco Liliano Que vino aquí Un amigo Y me decía Padre Esto es Importante ¿Pero qué haces aquí? ¿Y esto Que tienes? Tenemos Cuatro espacios Maravillosos Este 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 Y el de allá Todavía Por el río Bajando atrás Un anfitriatro Natural En vez de Buscar Vivir En el mejor Punto Para que Te escala Socialmente Ha vivido En tu interior Ha descubierto Lo que tienes En ti ¿Por qué Nos hacemos daños Los unos a los otros? La envidia Lo chisme Sentirme amenazado Por aquel Que llega Por aquel Que tiene intención De ayudar ¿Por qué Duramos tanto tiempo Un teléfono Hablando? ¿Por qué Chateamos Tanto? Es importante Es necesario Es obligatorio Porque llega un momento Tenemos que preguntar ¿Qué es lo más importante? Tomamos el evangelio Este evangelio Este evangelio Centro Este capítulo 8 De Marcos Es el capítulo Centro Del corazón De la Biblia El Señor Llegó a un sitio Un sitio Descampado Un sitio Que no hay Nada Aquí no hay Colmado Aquí no hay Nada ¿Qué usted piensa Que ahorita Los están haciendo Un sancocho Quería que le hiciera El sancocho Aquí? Aquí mismo Comérnoslo El pozo Está acá El pozo Mana de la piedra El pozo Que tenemos Aquí nunca Falta agua ¿Usted se imagina? Usted come aquí Arroz Con huevo En este lugar Cocinado En cuatro piedras Aquí Esta comida No te engordará Nunca ¿Por qué engordarnos? No porque comemos Solamente mal Es porque comemos Estresado Porque comemos Preocupado Y nos causa Ansiedad Porque no tenemos Tiempo para descubrir Nosotros mismos Pregúntame Padre ¿Qué has comido hoy? Desde ayer Un pedacito De pata De patata Que comía Antes Como a la once Doce No me acuerdo La hora A la doce Casi cerca A la doce Esto que está En mi estómago Padre ¿Tiene hambre? No A la trema Levanté a orar Después me fue Un sitio Estar Solo Recibí dos Tres llamadas Por obligación Pero ni siquiera Quería tomarlas Por necesidad Y que bien Me siento No me siento Agotado Ni cansado Nadie hoy Me ha llamado Para pelearme En el día de hoy El teléfono Es una maldición Perdón por decirlo Porque ya Todo el mundo Te tiene una mala noticia Te regaña Por los mensajes Te regaña Por escrito Te regaña Por llamada Si no existiera El teléfono Fuéramos más felices No lo sabemos usar Vuestros hijos Te manipulan Para entregar Un celular Vuestros hijos No duermen Suficiente Para levantarse A la hora Para la escuela Porque pasó La noche En un bendito Celular El bendito Juego Prestación Una maldición Para la creación Vuestros hijos No saben Que su mano Es un instrumento Para trabajar Tenemos miedo De ensuciarnos Nuestra mano Nuestra mano Se convierte No mano de trabajo Sino mano de pantallas Y teclados Táctiles Yo quisiera Al terminar Este momento Reflexiona Su vida personal Peleas Con otro Peleas Contigo mismo Antes de venir Aquí Escribimos Un capítulo Sobre Nombral Para sanar Hemos dado cuenta Sobre la desgracia De las parejas Y ayer Yo le digo Una persona Que atendí aquí Lleno de sucio Los zapatos No lo aguantaba Hasta la media Estaba lleno de lodo Me sentía Que atendía A una persona Y su asunto Es familiar Yo digo ¿Qué prometiste A tu esposa Fidelidad? Me dice Si Yo digo Nunca Lo promete Fidelidad A nadie Prométete Fidelidad A ti Y al sacramento Que tú Te Aceptaste Porque si Promete Fidelidad A la mujer Tú te puedes Fracasar Y fraquear Pero si te prometes Fidelidad A ti Y al sacramento Jamás Te fracasará Jamás Sea infiel El papá Quiere que el hijo Le obedece Pero le compra motor Le compra carro Le compra teléfono carísimo Como este muchacho Te va a obedecer Si tú lo pusiste Un dios En su mano Que le mete En confusión ¿A quién Obedezco? A mi mamá A mi papá O a estos tígeres Diabólicos Todos están metidos En grupos satánicos A una desgracia Que se llama La trinitaria Este grupo satánico Este casi en todo el mundo En todo el sitio Un amigo que te quiere Fracasar No es tu amigo Es el demonio Aunque tiene cara De una persona Tú tienes que optar ¿Quién es? Mi mamá Y mi papá Imagínense Hijos Yo nací El embarazo De mi mamá Trágico Nací Trágico Crecí Una tragedia de vida Imagínense Yo hubiera optado Para ser Un delincuente Tenía toda Voz de hacerlo ¿Y qué sería De mí hoy? Mi hermana Cada semana Comenzó a trabajar A los 11 años Para mantener A mi hermano A mi hermano Desde los 7 años Lavaba mis ropas Limpiaba mi habitación Pues estos hijos Hoy Tienen problema No saben Ni freír un huevo Si no esta mamá Y papá Se mueren de hambre Inútil ¿Qué críes? Es triste Este proyecto Está dedicado Para darle Devolverle vida A ustedes Pero tienen que ayudarnos No te puedes casar Con una mujer Aunque es linda Si no trabajas La parte afectiva Y la parte emocional Te vas a caer Una desgracia El amor No es belleza El amor No tiene nada Que ver Con finura El amor Tiene que ver Con el alma Y el corazón Ven Jesús Se preocupa Por todos Los que llegaron Porque Ellos tenían Tres días Caminando Para arriba Para abajo Detrás de él ¿Qué buscaba La gente Detrás de Jesús? Belleza Música Fama Jesús tenía fama No porque Hacía cosas Extraordinarias Hacía lo que Otro no sabe No hacer No Podía hacer Que no lo hicieron Y lo hacía Constantemente En eso En eso consiste El éxito El éxito Consiste En hacer Constantemente Lo que el otro Hace A veces Por necesidad Tener Relación Con una mujer O con un hombre No es Una necesidad Trascendental Es una necesidad Humana Yo la puedo evitar Beber romo No es obligación Incluso es un vacío Que hay en ti Que te pide romo Fumar droga Ver pornografía Basura Pues Esta gente Tenían Cuántos días Detrás de Jesús Tres días Sin comer Y sin beber Agua Ahora Escuchen bien Porque le lastima Llega el momento Jesús tiene que mandarlo A su vida cotidiana E enfrentar la vida Van a ver Aunque son siete panes Y peces La idea No es la comida Y Jesús Al ver a esta gente Tres días Detrás de Él Son tres días De resurrección Jesús se da cuenta La humanidad Necesita Su presencia Y lo dijo Me da lástima Dejarnos Ir así En ayuno Posiblemente Se puede desmayar En el camino El Señor sabe Ayuno El cansancio Y puede caer Y pregunta A los discípulos Uno de ellos Dijo Señor Tenemos siete panes Ahí me interesa El tema Tres días Caminando Lo único Que le quedaba Doce hombres Trece hombres Eran siete panes Significa Estos panes No dan para doce Trece Andan los doce Discípulos de Jesús Y anda Jesús A Jesús Hay que darle Un pedacito también Si parten Los siete panes Van a dar Catorce pedazos Es en una misa De cumpleaños Ustedes están aquí Tienen que aprender El pan El alimento Que nunca acaba Es el alimento De la sabiduría Que nace Del corazón De Dios Y lo dijo ¿Cuántos de ustedes Que no van a misa Domenical Y se quedan Roncándose Y durmiendo Más cansancio Más que tenemos Que levantar Y no a misa Y la misa De las seis Es la mejor Todas son buenas La de las seis Porque le cuesta Bañarse con el agua fría Le cuesta levantarse Porque te duele la cabeza Porque te acostaste tarde Esta es la misa Que debe ir Y una familia Nunca debe dejar De irse A misa Por más problemas Que tienen No hay donde Oigan la palabra Jesús Dale Denle de comer Ustedes Cada uno de nosotros Tenemos algo Para dar A los demás Amén Dílale hermano Tú tienes algo Para dar Al necesitado Nunca decir Que no tiene nada Algo tienes Pero Para ti Tan insignificante No da Para compartir Con los demás Ahí está El problema De nosotros Tenemos tanto No damos cuenta Lo que tenemos Es todo Y sobra Papá murió Mamá murió No los conozco Pero ¿Cuántos papás? Cuando me enfermo Me quiero ir al médico Es una pelea Tengo que seleccionar Quién va conmigo Y no tengo mamá Ni tengo papá Si te entregas a Dios Aquí no tenemos dinero Para bregar con eso El negocio redondo Más fuerte que hay Movimiento de tierra Usted piensa que es un juego Es un juego Cualquiera que lo ve Juega Si con su gracia Está aquí Quizás voy a decir Aquí Se ha dado el alma Y tenemos Tres semanas en esto Ahora con Héroe Y Víctor Hemos avanzado Y el ingeniero Que será Toro Hemos avanzado Un poquitico más Pero aquí El señor Félix Ingeniero Nos prestó Un equipo Contó y operaron El mejor Álvaro Un hombre de Dios Que llega aquí Y dice Si me tengo que morir Aquí me muero El equipo De los ocho días Nos abrió un camino Porque encontró Con unas piedras No avanzó Siete días Un equipo Así son mínimo Tres mil quinientos ¿No? Si aquí en Jalabacuá Cinco mil quinientos Por hora Mételo Diez por cinco mil quinientos ¿Cuánto te da? Diez horas Por cinco mil quinientos Mínimo Cálculalo Un solo equipo Por día Y ahora tenemos Don Antonio Que está Que está dando todo Porque Antonio no ha llegado aquí No sabe que aquí Y nos deja los equipos Para pagar los Los El operador Y más nada Porque él sabe que ¿Cómo nos oponemos? ¿Con qué? ¿Pero por qué? Dios Si quiere algo No te preocupes Tú solamente Necesitas tener algo ¿Qué necesita tener? La disposición De cooperar Con el plan De Dios No la enemistad La división Que ustedes mismos crean La desgracia ¿Por qué el ser humano No avanza? Le gustamos división Hablamos demasiado En vez de hablar más Hablamos más Dile al hermano Que está atorado Aprende a hablar Menos Cuando quieres ver Al otro Con un obstáculo Dele una sonrisa Dile Te necesito Porque esta creación No se hizo Para alcanzar la meta A una sola persona Imposible Ahora José Miguel Hizo Equipo Con el señor Erual Con el señor Víctor Para poder hacer Ese trabajo Nadie Puede llegar A la cima Solo Te necesito Dile al hermano Que está atorado Te necesito Dejen de ver El otro Como un problema Un obstáculo Hermanos Esta es desgracia Y maldición Dios Hizo la obra De relación Con dos personas Hizo a Adán Adán dice Soledad Soledad ¿Qué? Soledad Emocional Y afectiva Y el señor Dice El hombre Debe estar Totalmente Bien Al hombre No debe faltarle Nada Dijo De ti Saco algo tuyo Para dártelo A ti Que bonito De ti Saco algo tuyo Para devolvértelo A ti Pero de manera Extraordinaria Por eso cuando Adán se despertó Dice Hey Carne de mi carne Hueso de mi hueso Aunque tú no eres Ni mamá Ni mi papá Ni nada mío De manera social Pero tú eres tan mío Ni siquiera te lo imaginas No me entendieron No me entendieron Algunos si Algunos no Tú eres tan mío Como ni siquiera Tú lo puedes imaginar A mí no necesito Decirle hermano Porque tú eres hijo De mi mamá Es que tú eres Mi pertenencia Y yo soy Tu pertenencia Tú me debes Yo te debes Porque la creación No puede Continuar viviendo Como vivimos Mal Egoísmo Merecía Un Un maestro En marketing Merecía Lo peor del ser humano Lo peor que puede pasar Un ser humano Es asociarse Sociedad Porque los socios Terminan de engañarse Y dicen Lo peor es enemigo La sociedad No existe hermano Es formal Equipo Para alcanzar La cima No diga Fulano Es tu socio Dile Fulano Es parte De mi equipo Van a cambiar Las palabras ¿Verdad? Es la misma Pero se eleva Yo quisiera Que tú vuelves La mirada Y mira A la persona Que está aturado Si puedes Dar una sonrisa Sincera Déselo No tenga miedo De mirar La persona Que está mirando Él es tú mismo Que está mirando Tú eres el espejo Y el otro El otro espejo De usted Y usted mismo Es la realidad De Dios Amén Si no me entienden Me dice Para cerrar esto Esto no para Cualquier persona Un distraído No entiende Nada de esto La sabiduría No que sabes Es porque Lo que sabes Tú lo vives Primero Antes de darlo ¿Qué es lo que El Señor hizo? Dijo a Adán Ven acá Te sientes triste No hay problema Te falta tú Bendito sea Dios ¿Entendieron? ¿Sí o no? Usted está triste Es porque está equivocado Te falta tú ¿Quién es Adán? ¿Quién es Eva? ¿Adán? ¿Quién es Eva? ¿Adán? ¿Quién es Adán? Eva ¿Es que tú no eres Ni siquiera tú? Tú eres yo Padre no te conozco ¿Cómo no te conozco? Es que tú eres Tú eres yo Y yo soy Tú La vida mística Es lo que enseña A mí no puedo tener Si por ejemplo Yo doy mucho cariño A mi penúltima Hija En el mundo espiritual Y cariño Yulissa Alguien me ve Que estoy dando Mucho cariño A Yulissa Y dice Ay El padre está Enamorado de Yulissa Que locura La cabeza está llena De cucaracha Y de basura No hermanos Nosotros nacimos Para dar calor A la otra persona Por encima De su defecto Porque yo no soy Responsable Que tenga defecto Y el defecto Viene de un patrón Desde la gestación Hasta la edad Que tiene Usted piensa No puede cooperar Conmigo Si Tú me puedes cambiar Dile al hermano Que está atorado Me puede ayudar A mejorar Dile Tú me puedes Ayudar a mejorar Pero si me ves Como amenaza Y problema Me termina De dañar Y hay daño Que son provocados Hay maldad Hay un canto No sé si Ronnie Lo sabe El canto Se llama Como un libro Que no sabe Su final La vida Del ser humano La vida Es Cuando naces Te expones Al dolor Y en cada página Hay dolor No sé si me entienden En cada página Hay dolor No estoy dispuesto De sufrir Pero el sufrimiento Es parte Del contenido De mi vivir En este mundo La providencia Es importante Yo estaba diciendo Ayer Ayer Yo tengo unos chicos Que están trabajando Aquí Esto es terrible Yo no he visto Muchachitos jóvenes Así ya lo coge Tanto amor Tanto cariño A ellos no les importa Entran y llegan Aquí a las 6 A las 11 Estamos trabajando En este monte Unos muchachitos De 17 años Están ahí adelante Lo siento No está aquí Para presentárselo Dile al hermano Que está a tu lado Te digo sinceramente Sin ti No puedo continuar Díselo Esto es imposible Nadie puede vivir solo Soledad no humana Soledad de creación Y la soledad Es falta de creatividad La falta de creatividad Es falta de ver La eternidad Que está en ti Porque dentro De ti el Señor Coloca Eternidades Vamos por los panes Todos tenemos algo Para dar De manera Desprendida Y rebosante Si o no Si o no Si o no Dice esta palabra A tu hermano El enfermo Es egoísta Los hijos de ustedes Como son Manipuladores Como yo mismo Mami Yo soy grande Me voy Desde que cumplo 18 años Me voy Es un loco No sirve para nada Este ¿Dónde vas? Ni tiene una gallina Que le irá a qué A robar A matar A acabar contigo mismo Es que tú no sirves Es momento de despertar 18 años Todavía no tiene Nada Todavía No eres profesional La sociedad No te conoce Dios si te conoce Tú debes escribir Tu nombre En el libro De la sociedad Con un título Graduarte No beber roma No meterte Al grupo satánico Aunque el qué Hermanos Es que tú Hubo todas las amenazas Del mundo Para fracasar Sin mamá Sin papá Hermanos divididos Cada uno en sitio Yo tengo una historia Terrible Si usted ve El acta de nacimiento De mi hermano Del medio Y mi hermana Y ve lo mío Me dice Pero padre ¿Qué pasa ahí? Nosotros nunca fuimos Delincuentes Nunca Ninguno Bebemos ningún tipo De sustancia Ni probamos ningún tipo De sustancia Mi hermana Se llama Casemene Richard Mi hermano Se llama Guito Richard Me llamó Bluna el Drago Y somos hijos De mamá De un solo padre Una sola madre ¿Qué pasa? Nací grave Enfermo Ya papá había muerto Para declararme Necesito un familiar Para declararme ¿Quién me va a declarar? Mi hermano mayor Entonces En mi acto de nacimiento Comparándole Mi hermano mayor Legalmente Es esposo De mi mamá Es difícil Entender esto Hay historias Que son Es imposible Incluso parece mentira Lo digo a usted Mi vida Es una historia Es una película Difícil de entender Pero una realidad Volvemos a decirlo Otra vez Tú tienes algo Mío En ti Y yo tengo Algo tuyo En ti En mí Y necesitamos Unirlo Para alcanzar Para llegar A la Cima ¿Qué? No sé Pero lo tienes ¿Sí o no? Agarra la mano De la persona Que está a tu lado A ver si te puncha A ver si te asesina ¿Hay algo Que te impide Sentirlo? Nada Solamente Tú puedes Bloquear Lo que esta persona Tiene Para ti Bueno Me faltó todavía 55 años de vida Ahora comienzo Pero quisiera A los 50 Que alcance La sabiduría Que necesita Alcanzar Hoy Te das cuenta Te auto asesinaste Tiene un cuchillo En la mano Una pistola Para matarte A ti mismo Por no criar Tus hijos Dignamente Estás sentenciado A sufrir Para enamorarte De una mujer Que no te puede amar Que es inmadura Usted Decide Donde Y como Quieres vivir Él es tú Él es tú La equivocación Es para el ser humano Vamos a ver Si dejamos Tu teléfono Porque no vamos A escuchar Acaban con su teléfono En este momento Acábenlo Mando mensaje Efusiva Todo el mundazo Que quiere Mándalo Agarra el teléfono Y darle un apagón En este momento Esto te come Te dé barata Te desgaste Que tu gracia Se me adentro En mis venas Es lo que necesitamos Más nada El Señor El Señor sacó algo De Adán Para hacer la Eva Después para entregar La Eva A Adán Es así hermanos Cuando Adán lo vio Adán Menciona la fórmula Carne de mi carne Hueso de mis Huesos Y el Señor Lo bendijo Le voy a preguntar A ustedes Que fue lo que El Señor bendijo Adán y Eva O Adán en Eva O Adán de Eva No me van a responder Que es lo que El Señor bendijo Adán y Eva O Adán de Eva O Eva de Adán El Señor bendijo Una sola cosa No me entendieron Cuando el Señor Bendijo Un proceso Como esto que estamos No está bendiciendo El Padre Blunel Está bendiciendo El Padre Blunel Para ustedes Y ustedes Para el Padre Blunel Y todos Para Su mayor gloria Amén Este loco No lo entiende Mucha cosa Mucha gente Es tan loco A veces se lo dice Se lo confunden Suelten la mano Tiene calor Ya tiene el calor De la persona Ves Que no es Frío Destrucción División Indiferencia Es calor Cuando trepa Con alguien No digan A la sierra Sus ojos Agarra la mano Cuando las dos manos Se sudan Se llama Fuego del amor Ya Boque los panes Siete panes Para cuatro mil hombres Siete Cuatro Y lo dijo Señor Pero que es esto Para Tanto El Señor Le dice Tráelos Creo que el Señor Lo dijo Primero que es el Señor Dio la gracia a Dios Porque el Señor Jesús dio Gracia a Dios Por lo menos Tenemos Todo En poco Amén Dilele hermano Tienes todo En poco Pero tienes Díselo otra vez Dile Tiene todo En poco Pero tiene Todo ¿Y qué sobra? Allá yo decía Paulino Por favor Quítame el rodillo Quítame un camión No puedo El camión Son treinta y cinco Por día El rodillo Son tres mil Seiscientos Por día Un solo equipo Yo digo No puedo Nos vamos Ahorita vamos a dar Un cheque vacío Va a pensar El Padre Un delincuente Porque aquí No hay un cheque vacío Un delincuente No van a decir Ay Padre Perdóname Va a decir Mira ese cura Es un delincuente Porque con dinero Nadie juega Siguen durmiendo Yo sigo hablando Aquí se duerme De quien eran los panes De Jesús O de los discípulos De todos Tú no tienes nada Lo tuyo es mío Se estafan las tarjetas Se cronan las tarjetas Ahora una desgracia peor A uno delincuente Ten mucho cuidado Los que van al carnaval Lo siento mucho No me atrevo A entrar en carnaval Yo lo arrastro Con una cosa Le hago agua Hay unos delincuentes Finos que están trabajando Si entran en carnaval Con una tarjeta de crédito Te lo Te pasan al lado Te vacían La tarjeta Enterita Y cuando Usted quiere reclamar Al banco No puede Porque el dinero Blinca De una empresa A una empresa Compra en Amazon De Amazon Compra otro Cuando quiere reclamar Al banco Dice Pero Te lo hicieron Con tu misma cuenta Con tu mismo dinero Fue usted Y si quiere ir al tribunal Vamos Usted tiene que perder Y caer preso Que cosa No tenemos seguridad Alguien pone la mano En tu teléfono Fácilmente te deja Desacredita y loco No se das cuenta Te metieron el diablo En la mano No te diste cuenta Algunos que marcan La tarjeta en casa Viste Para que ahorita No te endeudas Hasta que te quita la vida Gracias Oigan El Señor Coge los siete panes Pero que son Los siete panes El mismo Jesús Que tenemos En la mano El mismo Cristo Que significa Nazaret Belén Casa El pan Quien es el pan Jesús Por los discípulos Aceptaron a Jesús Ya lo tenían A Jesús Por tanto Si tengo a Jesús Nada me faltará Jesús No es la cantidad Sino la caridad Y Jesús Coge los siete panes Que son los siete panes La plenitud De rebosante De nuestra generosidad Y de la grandeza Y la providencia De Dios Y lo dijo Lo levantó Acción de gracias Gracias Señor Dios Padre Mi potente Crearán el cielo Y la tierra Eterno presente Ves la necesidad Y lo paso Los panes Comienzan a dar pan 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 Cuatro mil hombres Sin contar Mujeres y niños Comieron y comieron Y comieron Y comieron Hasta saciarse Dile al hermano Que está a tu lado Solamente Sigue a Jesús Téngalo contigo Basta Nos afanamos Para trabajar Para pagar la deuda Para tener una mansión Wow Yo quiero tener La mejor casa En el mundo Jesús Es bueno Pero no es todo Comieron Después Jesús Coge los pan Los peces Escuchen tu palabra Acción de gracia Y bendición Dile conmigo Acción de gracia Y bendición Son las dos cosas Que deben ser En tu vida Al despertar Le dile Te doy gracias Señor Por levantarme Y contemplar El sol Del día El amanecer El clareal Del nuevo día Hay gente que se levanta Dice Llame a ver Si el banco No me llamó Llame a ver Si la novia Me mandó un mensaje No es lo más importante Hermanos Levanta los brazos Dile Gracias Señor Porque hoy va a ser El mejor día Hoy va a haber Muchas bendiciones Hoy va a ser Todo mejor Cuando comienza El trabajo Dile Bendigo El día Bendigo La persona Que voy a encontrar Bendigo Lo que me va a hacer La vida imposible Te saliste en la calle Un loco Dice Hijo de la Acuérdase Bendigiste todo Bendigiste el borrachón La peleón El peleón Lo bendigiste Ahora no puede Maldecir Y dice Mira muchacho Te contradices A ti mismo Dirále hermano Dejes de Contradecirte A ti mismo Ahora Siete Cuatro Oiganlo Tres Días Siete panes Cuatro mil Hombre y mujer Cuéntalo Usted va a ver Que te va a dar Cuántas canastas Sobró Doce Vamos a ver Tres días Siete panes Cuatro mil personas Lo están adicionando Y Doce canastas Doce canastas Cuando doy Obligatoriamente Lo que doy Vuelve rebosante Para llenar mi almacén Cuando hay problema Doce Esto es Tres Es Estar con la Santísima Trinidad Cuatro Vivir en este mundo Cuatro puntos cardinales Y siete Los sacramentos Y la perfección Y la plenitud Queridos hermanos Si tienen algo más Se lo daré después Le voy a decir La fecha de retiro De cuaresma Aquí Pero se paga Ahí adelante Claro Hay que hacer eso Vamos a hacer un momento De oración En este momento Se saciaron Y se fueron contentos No por el pan Sino por Jesús Después Jesús Quedó despidiéndole Dándole cariñito Ajalándole Buchito Acariciándole Diciéndole No solamente saciar También hay que dar Amor Puedes abrazar La persona que está a tu lado Dile gracias Por estar aquí No en el refugio Gracias por estar En este mundo El Señor Después de saciarlo Le daba cariño Le daba un abrazo Mamá Papá No es Mandarle al niño A la escuela No es pagarle La universidad No es comprarle Un carro Dale amor Después de todo esto Necesita Cariño Ven Que es lo que Jesús dio Este día Pon no Jesús se dio Dio el cielo A toda esta gente Aquí te vamos a dar El cielo Todos nuestros médicos Psiquiatras Van a venir Haciendo una mesita En este bosque Atenderlo paciente Ya está construido El proyecto No hay cuarto Pero hay todo Tú Él es tú Los psicólogos Psiquiatras Terapeuta Que está escuchando Lo necesitamos Aquí está el edificio Construido ya Vamos a hacer Sus oficinas Su consultorio La gente Va a encetar Un palo O un bloc Este lo vamos a limpiar También va a encontrar Agua para lavar la cara Cuando te vas A un charquito ahí Métela en la mano Lava la cara A ver que te va a sentir Los autistas Mándonelo Lo vamos a mandar Enredado y sucio Con lodo Con agua sucia Padre Que es lo que piensas Hacer Una locura Claro La creación Fue una locura De Dios Pero una locura De caridad Siéntense Derecho Por favor Si usted quiere No es tan egoísta Lo que adquiriste Del demonio Yo veo que la mayoría Están sentados En tres Extienden la mano Para que estén Unidos sobre el cuello De una persona Esta mano Está enferma Porque nunca Ablaza a nadie Esos brazos Están paralíticos Paralizados Porque nunca Ablazó de verdad Dinero Todos somos Multimillonarios ¿Cómo comenzó ¿Cómo comenzó eso aquí? 25 mil pesos Que nos dio Darío Una misa Después trajo a mi amigo Con suegra Dios 500 mil Pero de algún momento De algún lugar Se blota la misericordia Se blota la misericordia de Dios Se blota la abundancia Darío había perdido Darío había perdido Su hijo médico Con todo lo Que un ser humano Está para vivir En este mundo Pero no podía vivir Con todo Si no tuviera Todo lo que es Dios No porque no lo tenía Pero no había Encontrado a alguien Que lo dice Es mejor Sentarse en este bosque Atender a un paciente Que meterse En cuatro paredes Comenzamos Dile al Señor Ahora quítate la mano Agarra la mano A la persona que está a tu lado Usted va a cantar tu canto Es el canto Del proyecto Agarra la mano Y póngate de pie Porque tiene demasiado tiempo Sentado Y agarra la mano a la persona Pero lo va a agarrar Más o menos Para unir los coros Le aseguro Yo no conozco Nada más Cosa Mirando mi historia Nada más Ni siquiera pecado Ni siquiera maldición Del egoísmo No conozco El fraco La maldad Porque Dios Me puso a vivir En el lugar mejor Que podía existir En el planeta Sin mamá Sin papá Nosotros Nuestro gran problema Yo creo en un sitio Donde que Un monje Podía hablar con uno Con tranquilidad Meterte en una silla Caliente Donde te dicen Todo lo que tú tienes Que está mal Que tienes que curar Hoy papá No puede corregir A su hijo A su hija El hijo Quiere hacer lo que le gana Quiere manipular A su papá A su mamá Para que pensando Que ya llegó Donde tenía que llegar A ver La mano El codo Mételo el codo Tuyo En el codo Del otro Y si al meter El codo Puedes unir Los puños Hazlo también Y es bueno Que vayas Soltando Estas tensiones Que te tienen Atado Atada Un lugar Donde el alma Encuentra paz Hazlo Cántalo Donde puedo Respirar Y la calma Encontrar Un lugar Donde el canto De las aves Un lugar Donde el canto De las aves Nos invitan a alabarle Nos invitan a alabar Y a vivir en libertad Y a vivir en libertad Un refugio Un refugio para todos Los que no saben Donde ir Y el abrazo De Dios Puedan Recibir Cántale refugio El refugio El refugio Del amor De la misericordia divina El hogar Para todos Los que no encuentran Salida Salida El refugio El refugio Del amor De la misericordia divina Una oportunidad Una oportunidad Para restaurar tu vida Para restaurar tu vida Señor Aquí estamos Deja esta música sonar Armoniza tu interior Hoy debes de renunciar A lo que no está En tu diseño original Debes de renunciar A lo que Dios No colocó En tu diseño original Dios no te hizo pobre Dios no te hizo miserable Ni escravo Ni enfermo Ni resentido Ni desobediente Él es tú Que está dejando Que el demonio Vaya metiendo en tu vida Por esas malas actitudes Ahora Suelta Libérate ahora mismo No está deprimido Está distraído No está enfermo Si no encogido Un lugar Donde la angustia Y la ansiedad No sean más Tu compañía Donde estés En armonía Donde la fe La esperanza Y caridad Son motivos De celebrar Es un lugar Para recomenzar Cuantos necesitamos Recomenzar El mejor lugar del mundo Está a los pies de Jesús El mejor lugar del mundo Donde podemos respirar Su presencia Un refugio Para todos Los que no saben Donde ir Y el abrazo De Dios puedan Recibir El refugio Del amor De la misericordia Divina El hogar El hogar Para todos Los que no encuentran Salida Aquella tarde Aquel día Toda aquella multitud A los pies de Jesús Se sentían Se sentían en su casa Porque que más seguridad Que estar a los pies De Jesús Aquella tarde Todos aquellos Que estaban allí Se sentían seguros Escuchando las palabras Del maestro Su voz Su voz era la melodía Más hermosa Era el canto Más sublime Como nos sentimos Esta tarde Nosotros En este lugar En este bosque Santo A los pies Del maestro Escuchando las enseñanzas Del divino maestro A través De los labios Del padre Brunel Hoy Que regalo Más grande Que estar aquí Señor A tus pies Nos recuerda Aquel episodio Narrado En el santo evangelio Hoy proclamado A tus pies Señor Sentados En la grama Con la armonía De la naturaleza El escenario Perfecto Para que el alma Se libere Para que el corazón Se renueve Con la música De la tierra Con los instrumentos Hechos De la naturaleza Vamos a armonizar Toda nuestra alma El hogar Para todos Los que no encuentran Salida El refugio Cuantos quieren Encontrar ese refugio Señor En medio de la soledad Cuando la vida Nos golpea En medio de las situaciones Señor Aquel Que esta semana Le diagnosticaron Un cáncer Quisiera encontrar Un refugio Donde sentirse seguro Unos brazos Que lo arrullen Que le digan Que todo va a estar bien Este es el refugio Señor En que el alma Se encuentra Segura En que el corazón Encuentra paz Este es el lugar Señor Que tú has diseñado Para que muchos Vengan Y sean liberados Jesús Dejar los afanes De la vida Esta vida Que es tan llena De actividades Que nos envuelve En su prisa Que bueno es venir Al arrullo Que bueno es venir Donde el manantial De tu presencia Nos transmite Una paz inigualable Una armonía Que armoniza Todo nuestro ser El hogar Para todos Los que no encuentran Salida Hermanos El cáncer Dice no tener remedio Tantos años Tiene el cáncer Matando gente Y cuando te pone Radiación Te caen las uñas Te quita Te tumba el pelo Eso no es Solución Ese Es Mutilar La persona Todo un proceso De mutilación Con el objetivo De enriquecer Una parte Por no saber Comer Y no saber Dormir Te enfermas Y hemos criado Nuestros hijos De la misma manera Nuestros hijos Ya no comen Veldura Los primeros Alimentación Los alimentos De la De la De la creación Vuestros hijos Y todo esta desgracia Cuando un niño ve Que no come Pepino Tomate Nada de nada Nada de la verdura De la ensalada verde Tú dices Dios mío Ya sabe Que este niño Está trabajando Para su propia Destrucción De su organismo Y todo Y todo es un plan Perfecto De la nueva era Toda esta comida Mala De calle Burger King Hamburger Todas esas cosas Sin darlo cuenta Criamos Y enseñamos Nuestros niños A preparar Su cuerpo Para hacer Cede O trono De enfermedades Cáncer Etcétera Aquí en este lugar Dios Nos Ilumina Donde usted Va a venir A coger terapia Para aprender A comer Y cuidar Tu salud Creé En un monasterio Yo conozco Todos los monjes Que se murieron En mi presencia Se murieron A 110 115 125 Años Toda la comida Era Pura Hoy Cuantos Condimentos Entre Metemos En esta comida Para darle sabor La comida Falsa Arroz Prástico Espagueti Prástico Nos estamos Matándonos Estamos Asesinando A nuestros hijos Y esta enfermedad Entra en tu vida Y viene Como una Sentencia Para matarte Y no te diste Cuenta Cuando éramos niños Todo el mundo Se acostaba En la casa Al mismo tiempo En nuestra casa Uno se duerme A la 8 A la 10 Otra a la 1 Otra a la 10 Que a la 2 De la madrugada Que desastre Demoníaco Ya mamá no duerme Por eso Tiene presión arterial Papá no duerme Es por eso Tiene situaciones Cardíacas Porque mientras duerme Se acuesta No perder Porque ese bendito Muchacho Brinca en la calle Oh Dios Aquí Construiremos Tenemos una casa Que se llama Refugio de ternura Donde desde Desde que tu esposa Quiere embarazar Hasta el día Que da la luz Lo asistimos Desde el día Que da la luz Hasta el día Que el niño Sea independiente De los 8 años Lo damos seguimiento Para que no nazcan Más hombres Desde estas situaciones El plan del enemigo Es fuerte No puede ser un niño Nacer Con situaciones De formación No puede No debe Epilepsia Donde estos niños Lo pueden orientar Hay mamá Que no aguanta Su hijo Que no aguanta Su hijo Papá De 15 14 16 años Pero ¿Quién lo recibirá? ¿Dónde lo llevarán? Esta enfermedad Está acabando conmigo Está triste Esta angustia Hermanos En este momento Suelta a la persona Que tiene En tus manos Comienza a despedir Estas maldiciones Me preguntaba En una conferencia En un congreso Exorcistico Padre Entonces Entonces Se quiere decir Que el demonio Interviene En todas las situaciones De nuestra vida Digo Claro que sí Si no quieren creerlo Cosa suya Pero es así A ver A ver Esta enfermedad ¿Qué tienes? A un lugar Que te recibe A un lugar Que te dice Date quieto Estamos contigo Esa enfermedad Esa enfermedad Me ha descansado Esta depresión Fuéltala Esa depresión Me ha quitado Me ha quitado El deseo De vivir Que ha hecho Ese cáncer Contigo Y aún así Vengo a ti Vengo aquí Hermanos Las dos Que sufre más Hermanos Cuando hay problema En la casa Sufre todo el mundo Porque finalmente Somos un solo Aunque tú vives Aislado El cáncer Entra cuando Encuentra Muchas situaciones Mal comer Mal dormir Y mala relación La bendición La maldición Demoníaca La presencia Satánica Entre el día Que hay división En la casa Dile al Señor Ya no tengo fuerzas Para luchar Y antes de rendirme Y antes de rendirme Alguien me trajo Moribundo Este lugar Te trajo al lugar Correcto Y no sé Qué pasará Pero Dios Si sabe Qué pasará Pero siento que Un poder Me toca Levanto mis manos Levántalas Y clamo Con fe Levanta tus manos Díselo Hoy necesito Un milagro Un milagro Que sane todo Que sane todo Lo que hay Enfermo en mí Que me libere Que me libere Y me rompa Las cadenas Que me atan Que me atan Al mal Al mal Fuerte Hoy necesito Un milagro Un milagro Que sane todo Que sane todo Lo que hay Enfermo en mí Díselo Que me libere Que me libere Y que rompa Las cadenas Que me atan Que me atan Al mal Al mal Hoy necesito Díselo Un milagro Que sane todo Que sane todo Lo que hay Enfermo en mí Que me libere Que me libere Que me libere Y que rompa Las cadenas Que me atan Que me atan Al mal Clámale por ese milagro Pídele ese milagro Al Señor Por los méritos Que encierra este día Por los méritos Que encierra Este lugar Este lugar De bendición Este lugar De sanación Donde muchos Han venido Y han encontrado Su liberación Hoy Señor Regálanos El milagro De la sanación De aquellos Que vinieron Buscando Una sanación Física Una sanación Espiritual Una sanación Emocional Señor Hoy yo sé Que el cielo Está alegre Porque se cumple Un año más De vida De este consagrado El Padre Brunel A través de su ministerio Y su sacerdocio Hoy Señor Pedimos Que las gracias Del cielo Sean derramadas Sobre este pueblo Hoy necesito Díselo Un milagro Un milagro Que sane Que sane Todo lo que hay Enfermo en mí Que me libere Que me libere Y que rompa Las cadenas Que me atan Que me atan Al mal Al mal Díselo Hoy necesito Enciende una alabanza De petición Sobre todo Una alabanza De acción De gracia Y de bendición Señor Te alabamos En el corazón De la naturaleza Sabiendo que Tu presencia Señor Invalirá mi alma Y mi corazón Y me sanará De mis enfermedades Gloria Más fuerte Pueblo Anábalo 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 ¿Puede De la naturaleza Gracias. 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 Oren por sus hijos, clama el cielo. Oren por sus destinos, clama el cielo. Bendice lo que tienes Dale las gracias al Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Pasemos a la oración del pueblo Cada uno de ustedes Unen su oración A la oración de la iglesia Para pedirle a Dios Por medio de la iglesia Todas tus necesidades A cada petición vamos a responder Nuestra Señora de Lourdes intercede por nosotros Nuestra Señora de Lourdes intercede por nosotros Por el Papa Francisco Y todos los que forman Los diferentes cleros en el mundo Para que el Señor les siga iluminando Fortaleciendo su vocación Y su entrega cada día Al estilo del Maestro Oremos Nuestra Señora de Lourdes intercede por nosotros Por el Padre Brunen Dragón Que el Señor que le ha puesto En su mano A Funrean Le dé vida y salud Y le regale la oportunidad De ver esa gran meta Hecha realidad En los recursos humanos Y todos los planes físicos Que necesita este nido de amor Y necesidades Oremos Nuestra Señora de Lourdes intercede por nosotros Por la familia Dragon Richard Para que el Señor a cada uno Los colme de las gracias Y las bendiciones Que están necesitando en estos momentos Oremos Nuestra Señora de Lourdes intercede por nosotros Por nuestro pueblo dominicano Para que acojamos con amor A todos los extranjeros Y de manera especial Apoyemos a los misioneros En su tarea evangelizadora En educativa y psicológica Oremos Nuestra Señora de Lourdes intercede por nosotros Por todas las personas Que nos piden oración Para que el Señor se haga presente En sus vidas Y sus necesidades del cuerpo Y del alma Oremos Nuestra Señora de Lourdes intercede por nosotros Escucha Padre bueno La pregaria de tu familia Y también Señor Todos los miembros de esta familia Un real Que están aquí Que están siguiéndonos Para que esta gracia Se ha derramado abundantemente Sobre ellos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Presentamos nuestra vida Gracias Padre nuestro Padre nuestro Con el río y con el paz Para que pueda pasar Nuestras plenas de la luz Nuestras plenas de alegría Nuestras plenas de alegría Nuestra plenas de alegría Que el trabajo y nuestra paz Presentamos la sofrera Dios, uno y trigo, te presentamos la luz, que simboliza la vida fructífera del Padre Brunner. Permite que con tu luz en su vida, él siga cultivando tu palabra para guiar a otros a leer la Santa Biblia. Luz y Biblia, te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Santísima Trinidad, te presentamos a alguno de los aliados poderosos del Padre Brunner para combatir el demonio, el Santo Rosario y la Medalla de San Benito Abad. Que la presencia que emana esos sacramentales sigan rompiendo toda cadena en su quehacer pastoral. El Rosario y la Medalla de San Benito, te la presentamos, Señor. La presencia que emana esos sacramentales sigan rompiendo toda cadena en su quehacer pastoral. Trinidad Divina, en este símbolo del globo terráqueo, con el número 45, le presentamos el número 4. La provincia del Padre Brunner ha recorrido por los cuatro puntos cardinales de nuestro pueblo dominicano y también sus puntos cardinales personales. Y con el número 5, los países que ha visitado en los cinco continentes, siguen motivándolo a continuar con su vida, regando la buena semilla dentro y fuera de la República Dominicana, donde quiera que lo necesiten y le hagan una invitación. Te lo presentamos, Señor. Dios uno y trino, en este logo de Funream, te presentamos este proyecto. Míralo como está. Mira sus necesidades y carencias a nivel de recursos humanos y a nivel de construcciones físicas. Permite que las personas se desborden en generosidad y donaciones y tu unido de amor y de misericordia alcance pronto su meta. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Familia divina y banquete de amor, traemos al altar los dones que se transformarán en comida y bebida para saciar nuestra sed espiritual que liberan y sanan nuestras dolencias y enfermedades. Fortalece la vida del Padre Brunel, para que siga siendo comida y bebida para los demás. Pan y vino te lo ofrecemos, Señor. Te lo ofrecemos, Señor. Mucho, Señor. Sí. Amén. con el vino y con el pan las renas y alegría con el carajo y con el papá tenemos que dárselo aquí para que no te hagan con el vino y con el pan las renas y alegría el carajo y nuestro amor y su crece en la tierra a los que sufren no están a los que sufren no están a los que sufren no están con el vino y con el agua en el latrán no crecemos, Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras renas y alegría el trabajo y nuestro amor con el vino y con el pan no crecemos, Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras renas y alegría tendrán uno y nuestro pan al vino y el vino y el vino entre las renas y alegría y las renas y alegría de la tierra ahora en hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable a dios padre de todo poderoso al ofrecerte el sacrificio de la reconstrucción humana te rogamos señor que jesucristo tu hijo conceda a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y levantemos el corazón vemos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno por cristo señor nuestro pues por medio de tu amado hijo eres el creador del genero humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirvan todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen en tus santos con ellos también nosotros a una con los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo santo santo es el señor Dios del universo, que no se está, el cielo y la tierra, de su gloria. ¡Gosana en el cielo! ¡Bendito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! ¡Bendito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Gosana en el cielo! 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 por los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado Con fe nos atrevemos a decir Padre Nuestro Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Perdona nuestras ofensas Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concedernos la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que le diste a tus apóstoles Dice a mí y a ti La paz nos dejó Mi paz nos doy No tengas en cuenta nuestros pecados Señor la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con cada uno de ustedes Y con su espíritu Hermanos queridos Dense un abrazo de paz Dense un cariñito de paz Sonríele a la vida Dile paz Paz Y paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Con el mundo Dános la paz La paz Aquí está Jesús, Él es el cordero de Dios Que quita el pecado en el mundo Dichosos somos todos por ser invitados del banquete del Señor Cuerpo de Cristo y su sangre nos lleven a la vida eterna Las dos monjas van a estar Una aquí, vamos a quedarnos aquí y otra acá Y para darle la comunión a todos y cada uno de ustedes Lo que pueden recibir la comunión Vamos a vivir este momento como aquellos hombres Lleno de hambre, deshidratado, tres días detrás de Jesús Y Jesús hacía su sed, le dio cariño, le dio también Las enseñanzas, ellos marcharon Saludable, ninguno de ellos murieron jóvenes Ninguno murieron de ninguna enfermedad catastrófica Vivieron su vida porque recibieron el mismo Jesús Por las manos de los apóstoles Yo creo que el Señor nos da y parará a los demás Gracias 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 Ya no soy yo que vive Tú eres quien vive en mí Mi vida la he perdido Pues todo lo vivo en ti Tú pronuncias en mis labios Las palabras de mi boca Y levantas con mis manos El misterio de tu cuerpo El espíritu mora en mí Y mi espíritu mora en ti Y en persona In persona Y en persona In persona crisis, tome mi coma, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. In persona crisis, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. Pues todo lo tengo en ti, con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido, late de amor por ti, solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona crisis, in persona crisis. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona crisis. Tome mi coma, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. Tome mi coma, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. Tome mi coma, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. Tome mi coma, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. Tome mi como, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. Tome mi coma, tome mi bebo, que este soy yo, in persona crisis. Has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta Pronunciaste mi nombre Más allá Qué detalle Señor Has tenido conmigo Qué alegría yo siento Tú cuando digo tu nombre El sosiego me inunda Cuando oigo tu voz Emoción me estremece Cuando escucho el silencio Tu palabra que aviva Mi silencio interior Qué detalle Señor Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Qué detalle Señor Has tenido conmigo Qué detalle Señor Cuando me dijiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo Qué detalle Señor Has tenido conmigo Que tú eras mi amigo Un corazón Se dio y se da Y se dará Para siempre Para siempre El galardón Será el final Más allá De la muerte Más allá De la muerte Hoy es Hoy es Hoy es día Muy grande En tu vida Un momento Sagrado Y solemne Expresar Expresar imposible Sería Lo que pasa dentro Lo que el alma siente Lo que el alma siente Expresar imposible Sería El reír por dentro Y el llorar Y el alegre Todos Un corazón Se dio Y se da Y se dará Para siempre Y el galardón Será el final Más allá De la muerte Más allá De la muerte De la muerte De la muerte Oremos Señor Señor Tú que has querido Hacernos Participar De un mismo Pan Y de un mismo Cáliz Concedernos Vivir de tal Manera Unidos en Cristo Que nuestro Trabajo Sea Eficaz Para la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Bien Pueden sentarse Un ratito Antes de exorcizar El agua Bien Mira lo que vamos a hacer Lo que más me interesa Es que aquí Comemos Junto Antes de hacer Un momento de oración Con Jesús Sacramentado Yo Yo Crauzoro El día de hoy En la voz de María 910 Una adoración Sacramentado Que yo tengo una jornada De oración Maikillo Entonces Vamos a comer A compartir Junto Yo quiero Que ninguno De ustedes Se vayan Los que están Arriba Pueden bajar La silla En el sendero Me gustaría Verlo Dentro del sendero Dentro del bosque Pero no de este lado Sino bajar A este lado Ahora A este lado Que los servidores Nos ayuden a bajar Los que están Ahí arriba Que ellos Pueden sentarse Aquí con nosotros En el bosque Vamos a comer Un buen Sancocho Que yo hice No ven Que no me vieron El día entero Y estoy haciendo Sancocho Yo estaba Ajá Yo quiero Que me traen Un caldero Sancocho De todos Para yo Bendecirlo Aquí Y dar la bendición Y comerme El primer pedazo Ronnie Nuestro músico Están aquí Para nosotros Deleitarnos Ahorita Un momento De impacto Espiritual Aquí hace frío No se preocupen Mira Los que están Arriba Yo quiero Que bajen Aquí En el lado Lado Del lecho Mío Bajan Con la silla Los que están Arriba Vengan Congréguense Lo estoy esperando Camina Bajen Por favor Al sendero Todo ese lado Pueden sentarse Aquí Porque Va a ver Más lindo Que están Tan botado Donde están Lo que están Aquí Pueden Quedar Y lo que Están Arriba Bajen Con la Silla Vamos a Comer Todo Si lo Vamos a Presentar El niño ¿Dónde Están Los servidores De ayuda Nos organizan Las personas Levántense Por favor Bájenlo Lo van a Organizar Aquí Desde un Principio Tenía que Hacerlo No dejarlo Sentar Arriba Pero los Servidores Estaban Bien Dolmiditos Se Despertaron Porque el olor Del sancocho No ha Llegado Hay que Buscarme Un caldero De sancocho Por favor Vayan Bajando Los Tercos Los Desobedientes Vengan Mentiras Son Desobedientes Estamos Esperándolos Al sancocho Aquí El sancocho Ya llegó Vamos Rony A cantar Entonces Vamos A cantar Lo canto Mío Solamente No me Cantan Mi querido Viejo Pero Cantan Ay Cantan No llore Un concierto De momento Importante Trae el sancocho Aquí Hola Sí Gloria A Dios Gloria A Dios Los que Estén De Cumpleaños Vengan Conmigo Por favor Vamos A celebrar Gloria A Dios Ajá Gloria A Dios Gloria A Dios Vayan bajando Hasta más rápido De noche Que va Gloria A Dios Adelante Con el sancocho Adelante Gloria A Dios Gloria A Dios Pero Margarita Usted que Está Gloria A Dios Está Está De cumpleaños Señor Oh Dios El sancocho Jesús Jesús Gloria A Dios Jesús Gloria El sancocho El sancocho Lo van A traer Para que Comamos Trae Todos Los sancochos El sancocho Completo Y ponmelo Aquí adelante Para verlo El sancocho Lo cocine Yo Pensé Que lo había Cocinado Los que Están Arriba Bajen Por favor Pero ponlo Arriba De cuatro Blu Así No No se preocupe Doble Aquí hay Suficientes Lugares Aquí 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 Mira Ahí Al lado De la bocina Bien bonito Calzalo Con los piedras Para ponerlo Parejo Aquí 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 Está bien Sí Adiós Sí Bajen Bajen Y rieguense Comienzan a entregar Los platos Ustedes Muy bien Es bonito Ustedes Están de cumpleaños Ven Mucha gente De cumpleaños Conmigo Me puede dejar El sancocho Ahí Y me dejen Eso vacío Porque yo Voy a impartir La bendición El esposo Suyo Se casó Y la luz Hay que bajarlo Yo mandé a buscar Casi media hora Una lámpara Aquí debemos Tener luz Es que los Servidores míos No se dan cuenta Las cosas Siéntese ahí Mira usted Está bien Acompañado Ven mi niña Usted ve La gente mejor Nacida En el mundo Entero Hay gente Arriba todavía Señores Óyelo Míralo Déjame irme Yo a buscarlo No se preocupe Usted está De cumpleaños También Ese hermano Con suegra Amigo Hermano Con suegra Que agradecemos Tanto Que un líder Sube Y me empujan La gente O yo voy a buscar La grúa Abuel Con suegra Te atreve Ahí va a ver Que pasará Con usted No, él no puede ir Con suegra Abuel Aquí con nosotros Tráiganme El niñito Para presentarle A sus padres Por favor Tráiganlo aquí Padres Tráiganlo Este lado Por favor Vamos a poner Bueno Ronnie ¿Se está recogiendo Para irse O se fue? No me diga Una cosa así Llega tarde Se va temprano No, no, no No, señora Me dan migaja Dile, dile Y no soy mendigo Dale para atrás Usted está muy grande Tenía que traérnoslo aquí Para que celebremos Allá ¿Qué busca, mami? Ah Déjame buscar Lo que quedan arriba Discúlpeme Me voy a buscar Lo que están arriba Yo quiero que no Están escuchando Que haremos todos En el bosque Wow Llegué el olor Llegó el olor Si no llega el olor No hay zancocho Déjame ver Y usted con esa cola Mi hijo Eso no va a dar Le falta más zancocho No, no, no Quiero todo Échalo aquí Jálalo para atrás Para poner los cuatro Ah, la persona que no puede bajar No sé por qué Lo vamos a atender allá arriba No, pégala esa acá Porque de inmediato Soy yo que va a comenzar a servir Falta en cuánta pala Como cuatro más Como cuatro más Bágalo Ah, sí No se preocupe Es un zancocho inolvidable Esta historia sea inolvidable Ay, Ronnie Qué pena Mira por ti Bien A uno yo aquí Cuidado No lo taparon Mire Sí Que meterle algo Para que uno No lo empiece Bueno Eh Vayan quitándose por ahí Por favor No los quiero frente ahora Solo la pala Quiero adelante Y el arroz De tapa Lo voy a bendecir No le va a caer nada aquí Si le cae hasta lo que sea Lo comemos Con todo lo que cae dentro Wow Déjalo subir Pero quítense El bicocer está atrás El bicocer de verdad No demuestra Falta dos calderos Hay que traer otro de esto Para ponerle otra estación Para que sea más rápido Hay que traer otra mesa de esto Estoy esperando la lámpara Que van a instalar Y las dulcecitas pequeñas Que se conectan por Por el enchufle Mira señores Que bonito Mi amigo Consuegra Está disfrutando Cocino también Es verdad Consuegra Ayuda a usted a cocinar Él sabe cocinar mucho Como lo ven así Consuegra es un hermano Gracias Consuegra Estamos en ese terreno Aquí Y a Darío Yo siempre digo a usted Cuando no sabía Como Que iba a hacer A la once de la noche Llama Consuegra Dígame yo Salí de los papeles ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero Y él no pensó Sin saber con qué Me lo voy a pagar Me trae el dinero Yo veo que hay gente Que están ¿Dónde van ellos? ¿Dónde van? No se preocupe Yo como por ustedes Vamos a Mikey Vamos a bendecir El niño nacido El niño Y los cumpleaños Bendecimos y presentamos Este niño Para que el Señor Lo colma de bienes Y de gracia En Manuel Y lo haga crecer En santidad Y en sabiduría Y sus padres Lo bendigo En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Bendecimos Nosotros que están De cumpleaños Para que cumplen Más años Y el Señor Le bendice Y lo rebosa De gracia Y de paz En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Felicidades Felicidades Cumpleaños Feliz Felicidades Vamos a bendecir El agua Para poder Aspergarla a ustedes Deben hacer silencio Por favor Ayúdanos Para concentrar No volver Yo te exorcizo Criatura Yo te exorcizo Criatura Del agua En nombre de Dios Padre Omnipotente Padre Y en el nombre Nuestro Señor Jesucristo Su Hijo Y en el poder Del Espíritu Santo Que te conviertas En agua exorcizada Para poner en fuga Todo por el Del maligno Y puedes sacar Y expulsar Al mismo Espíritu Enemigo Con sus ángeles Apóstatas Por el poder Del mismo Jesucristo Nuestro Señor Que vendrá a juzgar A los vivos Y a los muertos Y al mundo Por medio del fuego Amén Todas las imágenes Que estén En la mano De ustedes Todo lo que Estén En la mano De ustedes Quedan bendecidos Esta medalla En San Benito Abad Y en San Miguel Y todos los otros Materiales Objetos Que en sus manos Se convierten En sacramentales Poderosos Para neutralizar Y poner en fuga Todas fuerzas Nefastas En el nombre En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Ahora les voy A asperjar A todos Para que la gracia Caen sobre ustedes De esta mesa Hay cuatro Aquí De esta misma Mesita Hay cuatro Ahora Ahora No se caen Se nos bañan Yo digo Todo lo que Están De cumpleaños Tienen que Venir aquí Con nosotros Bueno Lo bendecimos Desde aquí En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Levanten su mano Y su plato Vamos a bendecir Ese sancocho Wow Cuanto plato Pero ni un solo En el sendero Por favor Ni una cuchara En una servilleta Ni nada En ese sendero Es sagrado No puede echarle En una gota De basura Y ahorita Yo pedimos A las personas A los hombres Que nos ayuden A limpiar Ese sendero A mantener Mantenerlo limpio Limpio Lo que son Agrimensores Lo que son Son paisajistas Lo que son Que nos ayuden Por favor A preparar Ese sendero Para convertirlo En un paraíso Señor Bendice Estos alimentos Este sancocho Este bizcocho Todo lo que Vamos a usar Bendice a Ana Por venir a cantarnos En mariachi Bendice Todo lo que Están aquí De verdad De todo el corazón Que llega a su familia Su casa Para estar con nosotros Aquí Bendice Todo Señor En el nombre De Dios Padre Hijo Espíritu Santo Amén Lo que están Con nosotros A través de las Plataformas De Liberarte Etcétera No pueden comerlo No pueden comerlo Físicamente Pero lo comeremos Por ustedes El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todo por el Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Bueno Lamentablemente Rony Si fue Pero vamos A cantar Cantos Mientras que Comamos Juntos Yo creo que Todos probamos El sancocho Todos lo comemos Por favor Le pedimos Que no echa Nada De plato De basura Aquí En ese sendero Por favor Cuídalo Vengan Vamos a servir La primera persona Los cumpleañeros Vengan conmigo Vamos a servirle Para abrir Para comenzar Los cumpleañeros Vengan Ustedes son los primeros Que van a servir Dile a Rafael Que bajen La otra Cuatro mesas Que hay aquí Son cuatro mesas El equipo De camarógrafos Quiere comer De primero Vengan Los cumpleañeros Vengan Para servirle La comida De primero Lo que no entiendo A un sancocho Que tiene un color Rubio Hay otro Que tiene un color No entiendo Bien No le echan Más cucharas Hasta que yo Lo cierre Yo hable Asunto Bien Yo lo sirvo A usted Primero Pero con una cuchara Dar una cuchara Para decirme Si está bueno Dime cómo está Dame un plato A mí también Para probarlo Mira Pruébalo Dime cómo está Yo quiero Que todo el mundo Pruebe ese sancocho Lo hice yo ¿Cómo es? Sabroso Vamos a ver si es verdad Más que tres Debe decirle la verdad Ahora usted Ese amigo mío Sale de Estados Unidos Y vino a trabajar Aquí Quince días Adelante Señora Alcántara Ok Pruébalo A ver cómo está No No quiero Insociarme No Ok ¿Quién es más de cumpleaños? Ven Ok Vamos Vamos a echarle un ching de agua Los cumpleañeros A ver doña Doña ¿Quién es más? Sí también Otro ching Otro ching Pase por aquí Ven Ey Alcántara Llame echarle algo Los hombres comen mucho Toma Pero se te cae la encima ¿Usted es el esposo De la cumpleañera? No Prueba 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 de todo Y dime cómo está Adelante Otro ching Él no quiere más Ahora Deme el plazo No No Espérate Doña Adelante 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 Hay que ir cantando Mientras hacemos eso Mikey Adelante Ahora yo Adelante Yo ahora Vayan a hacer Un lugar Donde el alma Encuentra paz Donde puedo respirar Y la calma Encontrar Un lugar Donde el canto De las as Nos invitan A lavarle Y a vivir En libertad Un refugio Para todos Los que no saben Donde ir Y el abrazo De Dios Puedan recibir El refugio El refugio Del amor De la misericordia divina El hogar Para todos Los que no encuentran salida El refugio El refugio Del amor De la misericordia divina Una oportunidad Para restaurar Tu vida Un lugar Donde la angustia Y la ansiedad No sea más Tu compañía Donde estés En armonía Donde la fe Ave María Lleva mi vida Hacia Jesús Ave María Enséñame a amarle Así como tú Si te puedes unir También en esta En esta aclamación En esta petición A la Madre Santísima Poniendo este momento En sus manos Poniendo este proyecto En sus manos Benditas Si puedes Concentrarte Ahora en lo que Dios Quiere derramar Sobre ti Sobre la gracia Que iniciando Con nuestra Madre Santísima La Virgen María Ya el Señor Quiere poner en ti Ave María Lleva mi vida Hacia Jesús Ave María Ave María Enseñame a amarle Así como tú Si le puedes decir Ave María Lleva mi vida Hacia Jesús Ave María Ave María Ave María Enseñame a amarle Así como tú Si abrió las puertas Del cielo Para que venga A nosotros El Señor Por obra y gracia Del Espíritu Santo Se encarnó Se encarnó En su vientre El Salvador Y hoy la tierra A ti te canta Ave María Y hoy la tierra A ti te canta Por las maravillas Que Dios hizo en ti Y hoy la tierra A ti te canta Ave María Y hoy la tierra A ti te canta Por las maravillas Que Dios hizo en ti Ave María Lleva mi vida Hacia Jesús Ave María Ave María Ave María Enseñame a amarle Así como tú Dile una vez más Ave María Lleva mi vida Lleva mi vida Hacia Jesús Ave María Ave María Ave María Enseñame a amarle Así como tú Este momento De gracia Este momento En la presencia Del Señor Haciendo una Antesala de gracia Con la Madre Santísima La Virgen María Que bueno que podamos Así en la En el silencio De la noche Donde quizás Podemos percibir La vida Que hay Quizás en el silencio De la noche Podemos percibir Que también La noche Puede hablar Pues en este momento También tu corazón Tiene que hablar También tu corazón Tiene que hablar Deja que tu corazón Comience a hablar En este momento Deja que tu corazón Comience a comunicarse A comunicarse Con esa gracia Con esa presencia Que hay en este lugar La Madre Santísima La Virgen María Recogiendo Cada petición La Virgen Santísima La Virgen María La Madre La Reina Está en este momento Lugar por lugar Corazón por corazón Y así como podemos Percibir El sonido De la noche Así también Nuestra Madre Santísima Está escuchando El sonido De nuestros corazones Como late Nuestros corazones Como está latiendo Nuestro corazón Al ritmo De que Él está latiendo Al ritmo De la fe Al ritmo De la Buda Como va latiendo Nuestro corazón Como está latiendo Tu corazón Ahora Dile a la Virgen María En este momento Madre Santísima Lleva mi vida Hacia Jesús Lleva mi familia Te presento Madre Santísima Mi necesidad Te presento Mi angustia Te presento Todo lo que hay En mi corazón Y con el sonido De tu corazón Permite que se comunique Ahora Con el latir Del corazón De la madre El corazón De la madre Late al ritmo Del corazón De Jesús El corazón De la Virgen María Está conectado Con el corazón De nuestro Señor Jesucristo Por eso Esta antesala Para el Rey De Reyes Y Señor De señores La Madre Santísima Lo que quiere Es que nuestros corazones Estemos dispuestos Que nuestros corazones Estén dispuestos Para recibir A Cristo Jesús Que nuestros corazones Estén dispuestos Ahora Para recibir La gracia Aprovecha Este momento Si puedes Cerrar tus ojos Ciérralo Y piensa En lo que estamos Haciendo ahora No todo el mundo Se presta Para quedarse Aquí en este lugar Campo abierto Puede llover Puede venir Quizás algún insecto Pero tú Que humildemente Te has quedado Aquí Acompañándote De la bendita Presencia Del Señor Quiero decirte Que algo especial Hoy el Señor Quiere derramar En este día Donde celebramos La vida Pues el Señor Quiere también Permitir que tú Sigas teniéndola El Señor Quiere entrar Lo más profundo De donde hay duda Por eso La Madre Santísima Va caminando Con cada corazón La Madre Santísima Va dirigiendo En los latidos De cada corazón A su Hijo Jesucristo ¿Por qué se para? ¿Por qué se detiene Tu corazón? ¿Por qué deja De latir tu corazón? Quizás cuando tienes Que verte Cara a cara Con tu realidad Con lo que vives Con lo que experimentas Todos los días Quizás porque ya No tienes fuerzas Para seguir Enfrentando eso Pues así Como tú te sientes Dile a la Madre Santísima Que venga a tomar Tu corazón Que venga a tomar Tu corazón Y que lo lleve A Jesús Pedimos a nuestra Madre Santísima Que en este momento Con su gracia Con los ángeles Que también le acompañan Porque la reina No anda sola Los ángeles del cielo También le acompañan Por eso pedimos En este momento Un baño De la presencia Del Espíritu Santo De Dios En este lugar Un baño De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Ese Espíritu Santo Que es esposo De la Virgen María Quien por él vino A la Madre Santísima El Salvador Y por ella También ahora Viene a cada corazón Si pudieras Interiorizar En este momento Y pensar Lo que estamos Viviendo en esta hora Lo que estamos Viviendo en esta hora Dios ha permitido Que estés aquí En este lugar Y no para dejarte Igual Es que aquí Ahora comienzan A llegar Los mejores regalos La Madre Santísima Viene cargada De regalos Para cada uno De nosotros Porque uno De sus hijos Predilectos Está de cumpleaños Entonces Ella como es La Madre Es la encargada De traer los regalos Enviados por su Hijo Jesucristo Hermano Toma una actitud Una posición Una postura De recibir En el nombre De Cristo Jesús Porque ahora La Madre Santísima La Virgen María Se pasea Aquí en este monte Si aquí viene La Reina Aquí viene ella Con los regalos Para ti Eso que tú Le estás pidiendo A la Madre Que quizás Se te acaba La paz La paciencia La Madre Santísima En este momento Quiere pasearse Madre Santísima Madre Santísima Aquí estamos Aquí estamos Madre Los que creemos Que verdaderamente Madre Tú eres La que intercedes Estamos creyendo Madre Santísima Que tu presencia También la podemos sentir Deja que la Madre Deposite ese regalo De bendición Enviado por su Hijo A ti Tu preocupación Tus cargas La Madre Santísima Va paseándose Por tu lado En este momento Dile a la Madre Que también Deje Un regalo Sobre tu Hijo Cuantas oraciones Has elevado Al Señor Y a la misma Madre Santísima Por ese Hijo Dile a la Madre Que tú necesitas Ahora Hermano Lo que estamos Haciendo Es antesala De gloria Es antesala De bendición Donde yo sé Que la fuerza Y el poder Del Señor A través de la Madre Santísima En este lugar Ya comienza Sentirse Ya podemos Comenzar A sentir Experimentar La bendita Presencia Oh Santo Dios Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven a llenar Con tu presencia Este lugar Ven a llenar Con tu presencia Mi vida Espíritu Santo Porque el Señor Quiere tocarte Porque el Señor Quiere llegar Si por eso La Madre Santísima Viene Por eso La Madre Santísima Llega Y con los ángeles Y con los santos Nosotros también Nos preparamos Amados hermanos Para recibir Ese Rey de Reyes Ese Rey Grande Ese Poderoso Ese Divino Tesoro Cristo El digno De gloria El digno De honor El digno De adoración En este lugar Amados hermanos Los ángeles Cantan también Los ángeles También tocan Los instrumentos En esta hora También Amados hermanos Cada instrumento De la corte De los ángeles Esos que están diciendo Santo al Señor Lo que le están tocando En la cima del cielo Viene aquí A este humilde monte También Para sonar Sus melodías Para que en este momento La bendita presencia Del Señor Toque cada corazón Es lo que tienes Que dejar ahora hermano Abandonate en la presencia Abandonate Abandonate ahora En la presencia Del Señor Déjate tocar Que tu corazón Este totalmente dispuesto Que tu corazón Este tan Tan dispuesto Que en el momento En que el Rey Entra en este lugar Comiences inmediatamente A recibir esa bendición Que tu estás esperando Aquí está el Señor Aquí está la presencia Del Señor Aquí está la presencia De nuestra Madre Santísima La Virgen María Ella que nos mira Ella que nos conoce Vamos a decirle A esa Madre Santísima Que si ella nos mira Jesús también Nos mirará María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame De la mano Mírame Mírame Muy cerca De Él Que ahí me quiero Quedar Tú se lo puedes decir También María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también Me mirará Madre mía Madre mía Mírame 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 Y la mano Llévame Muy cerca De Él Ahí me quiero Porque la presencia De nuestra Madre Santísima También La Madre Santísima Trae con ella También El Hijo Y es en este momento Que nuestros corazones Se disponen Amados hermanos Para recibirlo Es en este momento Que nuestros corazones Se preparan Para recibir al Rey De Reyes Para recibir al Grande El Poderoso Que en este momento Suenen las trompetas Que en este momento Nuestros corazones Estén dispuestos Que nuestros corazones Estén abiertos Ahora Para recibir Al Grande El Poderoso Que viene Vestido de Gloria De Poder De Majestad Cristo Jesús El Señor Ahí está el Rey Aquí en este lugar Va a entrar el Rey Revestido de Gloria Y Poder Cristo Jesús El Señor Cristo Jesús El Poderoso Cristo Jesús El Bendito Bendito y alabado Sea tu Santo Nombre Señor Aquí en este lugar Va a entrar el Rey Coronado de Gloria Y Poder Y yo le adoraré Le daré Le daré mi corazón Mi vida entera Es para Él Aquí está su presencia Aquí está el Señor Su bendita presencia Aquí está el Rey De Reyes Que me está tocando Que está llenando Mi corazón Bendito sea Dios Bendito sea Dios Viva Jesús Sacramentado Viva Jesús Sacramentado Viva y de todos Seamos Viva Jesús Sacramentado Viva y de todos Seamos Padre nuestro Que estás en el cielo Sanctificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu Reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Alegrate Llena de gracia El Señor está contigo Bendita Él es entre tú Y las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Acuérdense Jesús saluda Solamente de pies O de rodillas Nunca sentado Sentado Y cuando ya Nosotros terminamos Hay momentos Que estamos recibiendo Una enseñanza O estamos dialogando Con Él En comodidad De amistad No tengan miedo De ensuciar Tu rodilla Porque cuando Vienen a ver Nuestro corazón Está más sucio Que toda esa tierra negra Que esté en este lugar Hay muchas cosas Que debemos entregar A Dios Que sea nuestra casa Se ensucia De brujería De hechicería De superstición Se ensucia De pleito De discusión De falta De comprensión Mira Jesús El Señor Después de la jornada De trabajo Él decía A sus discípulos Vamos a un lugar A adorar Vamos a estar Solo a adorar A que éramos Mucho Creo Más que 700 Personas Y ahora Quedamos Quizá menos Que 100 Vamos a un lugar A adorar A adorar Recibe en este momento Recibe la presencia De Dios A través De la relación He venido A adorarte Aunque todos Ya sean Y Yo me quedo Con ti Porque tú Cuando no hay nadie Cuando vivo en soledad Nunca te vas Y yo Te adoro Y yo Te adoro Te entrego Todo En adoración Mi Dios Hermanos Hermanos Si pueden En este momento Que estamos De rodillas Parece de mentira En ninguna parte Del mundo Pueden recibir La gracia Que estamos Recibiendo Aquí en este lugar Abre tu corazón En este momento Porque el Señor Está mirando Este momento Tan especial En el monte En el lugar Donde Dios Más Se encuentra Con nosotros Mira Jesús En este momento Dile Dios Aquí estoy De rodillas Ante tu presencia Reconociendo Tu majestad Y yo Mi pequeñez De rodillas Adorándote Jesús Con todo Mi corazón Tengo un vacío Este vacío Trae miedo Trae desesperación Trae inseguridad Trae conductas Inacceptables Trae 60 mil Situación Pero aquí está En este monte Santo Vengo a adorarte Vengo a rendir De honor Y majestad Dios Mira Jesús Todo lo que Este momento Como lo hacía Los arcángeles Con un arcángel Llegaba La majestad De Dios Se postraba De rodillas Porque no podía Mirar a Dios Parado No podía Ver la gloria De Dios Parado Aquí está La gloria De Dios Al monte Santo Oh Santo Aquí hay Ángeles Hay luz Espiritual Que está Iluminando Este bosque Tu corazón Quiero ir más De tu presencia Y postrarme Adorar Quiero estar Ante tu trono Y tu gloria Proclamar Y con los ángeles Ángeles del cielo Tu nombre Adorar Adorar Y con mi vida Perfumar Tus pies Tus pies Tus pies Tus pies Recibes Al monte Al monte Yo quiero escalar Para adorarte Dios Recibe esta alabanza Señor Al monte Santo Yo quiero escalar Para adorarte Para adorarte Dios Al monte Santo Quiero escalar Al monte Santo Quiero escalar Yo quiero escalar Para rendir Tu Dios Para rendir De honor Hermanos Hermanos Levanten sus manos Hacia Jesús Levanten sus manos Hacia Jesús Dile Señor Hoy Te entregamos Nuestra última Y única Respiración Él es tú La única Razón De mi adoración Él es tú Lo único Que llena Y sacia Mi sed Él es tú Digo Dios Que mire este vacío Señor Reconociendo Tu majestad Aquí estoy postrado Rodilla en el suelo Como tú lo hacía Para aclamar A tu padre En ese maní Jesús llegó Con un dolor En su alma Una tristeza En su interior Se postró En esta piedra En este En este jardín Y borró Fervorosamente Ángeles bajaron Del cielo Lo consolaron Las oraciones En el monte De rodilla Hace tembrar La providencia Divina No sé Que lo que vienes A buscar Que crees de Dios Pero sé Que Dios En este momento En este lugar Se derrama Dios Se derrama Dios Entra en cada espacio Dios Está buscando A tu familia Perdida En alcohol Tu familia Que busca Donde nada hay Tu familia Que busca Sin encontrar Porque busca Donde no hay nada Como si fuera Aquel Que anda Buscando Agua limpia Y vive Dando vuelta En torno A una planta De tratamiento Un céntico Hable tu corazón Hable tu corazón Te acercó Me dice Los médicos Me acaban De diagnosticar Cancel de mama Algo de mi interior Lo dijo señora Este cancele Para rendir Honor a Dios Estar de rodilla En un lugar En un lugar En un lugar como esto Es estar Como Jesús En ese mané Donde te suda frío Y suda sudor Donde la sangre Cae y sale dentro No puedes más Y clama el auxilio De tu padre Es Una actitud De la segunda persona Santa y Santa Trinidad Cuando no podemos más Nos acercamos A su trono Decimos Oh Señor Acuérdate de mí Aparta de mí Ese cáliz Y ahí bajan Cángeles del cielo Bajan el Cángeles Al cielo El desierto Se convierte En paraíso Y el bosque El monte Se convierte En un jardín Del cielo Ahí está Dios Ahí está el cielo Escuchando Ahí está el firmamento Armonizando Aquellos sanguínes Están en movimiento Total Los que saben Que Dios Está empacando Un paquete De bendición Para ti No importa que Como Donde Cuando Lo importante Dile Señor Al monte Santo Al bosque Santo Al cindero Santo A fun real Santo Voy a escalar Santidad Que romperá Toda cadena Toda maldición Toda desesperación Todo vacío Todo miedo Toda inseguridad Autoestima Vaca Desesperación Pánico Enervio Fracaso Aquí está La presencia De Dios Que te está Hablando Aquí está La presencia De Dios Que te está Envolviendo Es una Al monte Santo Díselo Yo quiero Escalar Para adorarte Dios Díselo otra vez Al monte Santo Yo quiero Escalar Para rendirte Honor Hermanos Se dan cuenta Cada vez Que Dios Jesús Tenía que Realizar Un gran milagro Había postramiento Y adoración Al leploso Se acercó A Jesús Y se dobló Su rodilla Ante Él Y le dijo Señor Si quieres Me puede curar Dobla la rodilla Reconoce La majestad De Dios Y conocer Tu fragilidad Tu debilidad Tu voluntad Voluble Y el Señor Lo apuntó Lo dice Quiero Aquel hemorro Y aquella hemorro Y también Se postró Y lo dijo Señor Sáname Doce años Con flujo De sangre Maloriente Y desesperante Vergunzosa Pero llegue La hora La hora Del encuentro Tocale el borde Del manto Del maestro Aquel mujer Sirofenicia También Su hija Endemoniada Su hija Con un demonio Malo Y ahí El Señor Lo dijo Pidió Al Señor Algo especial Le dice Señor Mi hija Este Tiene un demonio Muy malo Y no tiene paz El Señor Lo dijo Mujer No debe ser Posible Coger el filete De los hijos Y echarle a los perros Y la mujer Dice No Señor No Señor Los perritos Comen la micaca Que caen De las mesas De su amo El Señor El Señor 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 Lo dijo Mujer Mujer Nunca escucharon Tanta humildad Tanta fe Que supera Todo malestar Todo malestar Mujer Vamos sellar Vamos sellar Un pacto De gracia Un pacto De bendición Y sellar Este lugar Con la presencia Eucarística Tu presencia Oh Dios Tu presencia Oh Rey Aquí está Los que levantan De domingo A domingo Sin misa Aquellos que no van A una iglesia A orar Porque ahí está El alimento De un pueblo Que ama a Dios De una persona Que quiere encuentro Amor Santo Amashiyalajaya Yahveh Sabaon Adonai Santo 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 Pone los árboles En este lugar Santo En total silencio Rinde con honor A su Rey De reyes Señor y señores Está dando órdenes A las maldiciones Ancestrales Que se loblegan Está rompiendo El código Restaurando Quitando Es el efecto Del código Genético Natural Y espiritual Él está haciendo Todo Santo Oh El Señor El Señor envió Una carta A ustedes De la carta Santo 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 Alaba la presencia Del Señor Aquí tenemos Aquí tenemos Una visita especial San Francisco de Asís Acaba de visitar Este lugar Él no viene Solo Una fila De santos Están caminando En este lugar En este lugar Santa Espíritu de enemistad Espíritu de hipocresía Espíritu de traición Espíritu de maldad Espíritu de miseria Fuera Mil Tres mil Millas Salas Redundas Nos mandamos Por el poder Otorgar Por la iglesia Inclamamos La sangre De Cristo Y sellamos Con las lágrimas De la Virgen María Norte Sur Este Oeste De nuestras Pertenencias Y territorio Jesús 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 A una persona Que está atada Desde los 10 años Que lo atada De los cobros Espíritu y el mundo Hoy se está liberando Libera 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 Decramos liberación Donde creamos Paz Tranquilidad Gloria 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 Recibe Todos Que nadie Se quede encallado Levante Tu cabeza En las alturas Levante Tu mano En tus labios Glorifica 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 Una alabanza Alabado 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 Alabamos Al Señor Que reina Que está aquí presente La gloria de Dios Se siente en este lugar Oh que presencia Que bendita presencia Hermano Aprovecha Aprovecha este momento Que el Señor Te toca Aprovecha este momento Delante de la presencia Del Rey Todos delante de la presencia Del Rey De Reyes Levantamos nuestras manos Abrimos nuestros labios Y alabamos al Señor Alabamos Busca el gozo En la alabanza Busca el gozo En la alabanza Bendito Y alabado Bendito Y alabado Bendito Y alabado Bendito Y alabado Busca el gozo en alabanza es que el Señor te está viendo alabarle hermano estamos solo aquí parece que no hay mucha gente pero los ángeles del cielo están en este lugar alabados el cordero alabados el cordero alábalo más alábalo más Señor te alabo te bendigo te glorifico por tu presencia Señor gracias por quedarte aquí Jesús gracias por este regalo Señor gracias porque tú estás liberando Señor gracias porque tú estás rompiendo las cadenas Señor gracias porque en este momento Padre Santo nosotros nos llevaremos el mayor regalo Señor es tu presencia bendito y alabado bendito y alabado bendito y alabado Santo eres Señor tú eres Santo Señor tú eres Santo Jesús nos unimos a los ángeles a los santos que te cantan a los ángeles que en este momento aquí en este lugar están tocando sus instrumentos hay ángeles que están tocando sus instrumentos en este lugar nos unimos a los ángeles Señor a decirte que tú eres Santo que tú eres Santo que tú eres poderoso mi alma te alaba mi alma te glorifica amado Rey Jesús bendito y alabado sea tu Santo nombre hermanos voy a pasar a Jesús cerca de ti voy a pasar a Jesús cerca de ti por favor dejen la persona que está recibiendo déjala en paz me le pide que el Espíritu Santo fluya en ella Jesús va Jesús va donde esté el problema Él te invitó a ti como su invitado especial para obrar y Él va a obrar Él está haciendo no tenga miedo si que Jesús viene aquí a obrar por ti tú eres Santo aquí va Jesús ahora por ti tú eres Santo tú eres Santo 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 Él viene más cerca para decirte que no tenga miedo alguno de ustedes miembro de su familia cercano y cercana está haciendo blujería y en vez de doblar la rodilla en sacrificio y silicio ustedes pierden tiempo en otras cosas mira Jesús mira Jesús ahí va su presencia ahí va su poder ahí va su gloria nadie resistente en la presencia de Dios gloria, 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 gloria rompe toda la cadena, toda la maldición deja Jesús caminar en ti Santo todos los que han visitado blujos tienen bloqueo obligatoriamente lo tienen todos los que tienen contacto con hechiceros con personas que tienen altares de cuenta en recibir la presencia de Dios ahora mira Jesús que va por ti mira su presencia su bendita presencia está pasando en este lugar aquí está su presencia su bendita presencia su bendita presencia aquí está la presencia del Señor aquí está su presencia su bendita presencia su bendita presencia su bendita presencia que me está tocando que me está tocando que está llenando mi corazón aquí está la presencia del Señor aquí está la presencia aquí está la presencia díselo aquí está la presencia su bendita presencia que me está tocando que me está tocando Que está llenando mi corazón Dile gracias Señor Dile gracias Señor Maravilla el Señor está siendo hecho aquí El tercer este mes haremos toda nuestra práctica a través de este sendero Por favor no se distraigan mirar a nadie Concéntrate en ti y en Dios Tu presencia llena todo en mí Tu presencia llena todo este lugar Gracias Señor Dile gracias Señor Por favor ahora todos nos ponemos de rodillas Todos Si tienen que recoger la silla cógela Pero vamos a ponernos todos de rodillas Ensuciate de rodillas Si te duele mucho mejor Si te siente incómodo mucho mejor Te siento un dolor en la columna porque no puedo ponerte de rodillas Saben aquellos que no pueden ponerse de rodillas a adorar a Jesús Tienen una tremenda atadura El demonio lo persigue porque lo que hizo el demonio, el demonio, el diablo es diablo Y porque él no quiso adorar a Jesús Es por eso el hombre de hoy resiste irse a misa Resiste irse al santuario a orar Adorar Adoremos el demonio Adoremos el demonio Adoremos el demonio Adoremos 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 al Dios Santo uno eterno Amén le diste pan del cielo todo deleite oremos oración en el interior Dios 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 bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bendito sea Jesucristo en sus ángeles y en sus santos bendito sea bendito sea la inmaculada Virgen María la Santísima Madre de Dios bendito sea la Virgen bendito sea su santa inmaculada Concepción bendito sea su santa inmaculada Concepción bendito sea San José su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos de rodillas reciben la bendición esta bendición llega a tu casa tu familia tu vehículo tus hijos Amén cuando esté en tu casa o en tu lugar te siente calgado no puede más busca algo cómodo y venga acá a la media hora descansará como nunca te recuperarás todas tus fuerzas desde mañana comenzamos a trabajar ese busque para convertirse en el busque del encuentro y de adoración perpetua Jesús se va a retirar pero Él se queda con ustedes paz en su corazón no hay nadie no hay nadie no hay nadie míralo dile ni hombre ni hombre ni mujer ni bienes ni lujo ni casa como Dios no hay nadie como Dios levanta tu mano una persona una persona que adora a Jesús nunca morirá de reflexión nunca morirá de cáncer si por acaso y porque Dios y porque Dios tiene algo extraordinario contigo hermanos el Señor acaba de confirmar este punto esta tierra Él ya hacía 12 años que lo había reservado para Él hay compradores de 20 años que fue que intentaron comprar este lugar y el Señor lo preservó para Él y por eso nunca nadie tenía un solo pedazo de papel legal de esta propiedad porque era una propiedad de Dios por tanto cuando no puedes más puedes tomar dirección acá y a su refugio está no hay nadie la mano levantada díselo no hay nadie no hay nadie como tú Jesús como Dios como Dios como Dios no hay nadie adelante no hay nadie otra vez no hay nadie nadie como Dios desde ahora cuando van a dormir hoy pero en que dice el Señor como tú quieres que preparamos este bosque para ti abre abre hágale una promesa Él está mirándote tú lo miras comprometete con Él lo que estamos aquí comprometemos con Él mujeres y hombres con escobillones con escoba vamos a mantener esta casa impura intacta sin basura sin nada prométele al Señor que esta casa es tu nueva casa promételo pueden ponerse de pies dile con Mikey cántalo no hay nadie no hay nadie no hay nadie díselo otra vez no hay nadie dile con todo tu ser no hay nadie como Dios como Dios díselo no hay nadie no hay nadie díselo no hay nadie como Dios como Dios como Dios si alguien te pregunta el proyecto refugio del amor termine de construir dile que si voy y inauguramos todas las casas dile terminamos de inaugurarlo y todas las casas el Rey de Reyes y el Señor de Señor acaba de construir el refugio del amor de la misericordia y ahora el papá y los hijos los fieles y dignos de Él que todos ustedes sean hermanos y amigos para siempre conectado y bebiendo de la leche espiritual de Cristo dile otra vez no hay nadie levanta tus manos hacia Él no hay nadie contémplalo no hay nadie como Dios dile con todo como Dios cántalo no hay nadie Él dijo vengo por ustedes no hay nadie no hay nadie no hay nadie como Dios como Dios como Dios en lo que lo digo para Dios nada imposible para Dios nada imposible una persona que está sintiendo algo en la boca en el estómago porque te tiene una toma la toma está ahí pero hoy Tú lo echarás Tú lo echarás en Él Tú lo echarás como Tú como Dios no hay nadie no hay nadie no hay nadie aleluya no hay nadie como Dios como Dios como Dios no hay nadie 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 como Dios como Dios hermanos hermanos y hermanas el Señor cree que en este momento que te levantas tus manos y comenzaban si Él balance y Él esta mano la derecha la izquierda alábalo 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 es que no hay nadie como Tú ni en el cielo ni en la tierra Tú eres todopoderoso Dios Tú eres santo y poderoso a Ti yo te adoro quien como Tú quien como Tú nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios díselo nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios ahora dile no hay nadie no hay nadie no hay nadie díselo no hay nadie como Tú como Tú como Dios como Dios la palabra del arcángel Gabriel el arcángel Miguel para ganar después de vencer a Satanás la palabra del arcángel Gabriel cuando termino de dar la buena noticia para Dios nada es imposible nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios otra vez nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay nadie Todas las casas villas de este lugar No hay nadie La presencia de Dios La casa de nuestro amigo Juan Reyes No hay nadie Como Dios Como Dios Ustedes son adoradores Háganse su voto hoy Que ustedes se convertirán En adoradores del Rey de Reyes Y señores, señores Te adoramos Te adoramos nuestro Dios Te adoramos Yo me quedo aquí contigo No me voy Yo te adoro No me voy No te dejo solo Yo te adoro Con mi vida Dios No me voy Yo te adoro No me voy No te dejo solo Yo te adoro Con mi vida Dios Porque Porque No hay nadie Aleluya No hay nadie Señor No hay nadie Como tú Como Dios Como Dios Porque nada es imposible Porque nada es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios Otra vez Nada es imposible Para Dios Ahora Ahora Espírate de Él Dale besito Y abracito Y decirle Señor Hoy me comprometo contigo Y con Funreal Aquí no me iré nunca Porque oye claro Este lugar Mi casa Es tu casa Como dicen los italianos La casa La casa de Dios La iglesia Díselo Díselo En tu presencia No hay nadie Díselo No hay nadie No hay nadie Como quien Como Dios Como Dios No hay nadie No hay nadie No hay nadie Dale gracias Dale gracias Díselo Gracias Gracias Señor Gracias 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 Dios Díselo Gracias Señor Gracias Yo creo que en este momento todos ustedes Comencen a darse abrazos Comencen a darse cariño Y comencen a dar gracias a Dios Algo extraordinario ha pasado aquí en este lugar Dios ha entrado en el corazón De tantos Que andaban sin él Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro